¡Estás escuchando! ¡Radio Mamón! ¡No mames, güey! Empezando el año y con pinches noticias tan graves, güey, que pudieron ser la destrucción del mundo, güey. Y nosotros ya llegamos hasta el pinche primer show, güey, y nos brincamos todo ese desmadre, güey. La tercera guerra mundial, güey, estaba a punto de suceder, güey, por un segundo, güey. Creo que es lo más cercano, güey, que hemos estado, güey, a algo así, güey, la neta, güey. Aunque después que le tiró la, que mató a ese güey, yo no sé qué hace ese güey, pero estaba en el show de Joe Rogan. Pero parece que sabe todo ese desmadre y le preguntó, hey, ¿qué pedo? ¿Son si era guerra o qué? Y él dijo, nah, dijo, ellos saben que no pueden, los iranís o whatever. Y dice, pero no se pueden quedar nomás sentados, van a matar a alguien o un ataque o algo, nomás para que no se vean como que se dejaron. Dice, pero ellos saben que no se quieren meter en este pedo. Y como al otro día o dos, es que tiraron un misil al camp del Army o no sé de quién. Pero no mataron a nadie, era nomás como, fuck you. Yeah. No, la cosa es de que, como está ese desmadre, güey, por lo que yo he visto y averigüé, güey, también, a mí en su tiempo ahorita ya todos casi saben de esto, güey. Los que están interesados, más bien, güey. El pedo es de que, espérame, güey, ¿por qué esta chingadera? Es que de esa manera, güey, va a ver, pero eso sucede en el pinche en vivo. No, güey, lo que estaba viendo es de que ese cabrón, güey, era un pinche, era un cabrón que ya tenía historia, güey, peleándole a los pinches de ISIS y todo ese desmadre. No nomás era como el malo de la película, güey, también es como, oh, agarraron al malo para que ayudara a pelear con los cabrones que se han levantado, que era ISIS y todo el pedo. Pero la cosa es de que lo que no quería, lo que yo pienso, güey, que estaba pasando en ese momento, güey, es de que Estados Unidos no quería que agarraran vuelo, güey, porque parece que ese cabrón que estaba encargado de la inteligencia de defensa, güey, de Irak, güey, o sea, que le estaba ayudando a los iraquíes, güey, a tener mejor defensa, güey, contra estos cabrones, güey. Y eso solo significa, güey, de que al tener esa pinche capacidad, güey, de ayudarle a los iraquíes, güey, cual lo había hecho en Afganistán, en otros pinches lados también, güey, agarraron el respeto de Irán, güey. Y al agarrar el respeto de Irán, ya que están de vecinos, güey, eso solo quiere decir, güey, que se pueden apoderar de, no apoderar, pero simplemente juntar, güey, y crear una pinche, un pinche Irán más poderoso, güey, porque tienen aliados a los pinches iraquíes, güey. Y yo creo que eso es lo que prevenió Estados Unidos, güey, porque se tumbaron al cabecilla de defensa de Irán, güey, y al cabecilla de defensa de Irán, güey, y obviamente al que le estaba enseñando a ese cabrón. Pero qué pinche tino de nomás matar a los que iban. No mames, güey, pues ya sabían, güey, les dieron la información, güey. Sí, pero yo entendí que estaban como en una reunión o... No, iban para una reunión o salieron de una reunión porque iban en un carro, güey. Nomás mandan el pinche misil, güey. Pero la cosa es de que la razón que digo que estuvimos bien cerca de la Tercera Guerra Mundial, güey, es porque más allá de que Irán no sea tan poderoso y que nomás le pueda hacer cosquillas en los huevos a Estados Unidos, güey, más allá de eso, güey, estás hablando de quién se puede juntar con los iraníes, güey. Tienes a los rusos, a los chinos, güey. O sea, tienes un chingo de pinches países, güey, que la neta ya no le dan el ojo bueno, güey, a Estados Unidos, güey, por las pendejadas que han hecho durante toda la historia, güey. Y aparte tienen un pinche ejército, güey, que año tras año, güey, se están haciendo viejos los soldados, güey. Y están creciendo más soldados y todo el pedo. Y nomás no van a pelear en ninguna parte, güey. O quieren utilizarlos, güey. O el pedo es de que tú crees que no se meterían, güey. Tú crees que si Estados Unidos hubiera atacado o invadido o lo que sea, ¿tú crees que no se van a meter otros países, güey? O si esto hubiera escalado, güey. Aunque yo no sé si habíamos hablado de esto antes, pero cuando estaba George Bush, el más recién, yo había escuchado que a la gente no le gusta cambiar de presidente cuando hay una guerra. Ya. Y no, que es porque mandó a todos a Iraq, Afghanistan, whatever. Y creo que el año que Obama era para re-election, se me hace que es el año que mató a Bin Laden, ¿sabes? Oh, yeah. Y ahora este güey viene re-election y anda empezando pedos allá con gente. Pues la movida que se hizo del pinche Trump, güey, se ve más como la situación de... Oh, yeah, yeah, como dices, ya, normalmente, güey, nadie quiere cambiar, ah... Cuando hay conflicto. Yeah, cuando hay conflicto, güey, y cambiar todo un pinche paquete, güey. Porque cuando estás hablando de la presidencia y todo lo que se trata de ser el equipo de los republicanos, güey, estás hablando de contratan a todos, güey. Del presidente y luego es una pinche... Es un pino, güey. Y va bajando todo, güey. Como están los de abajo y luego los... La neta no te sabía decir, pero tienes los de defensa, los de nutrición. Ya, ya, es un chingo de todo, ¿no? El cabinete, ya. So, la cosa es de que das de cuenta si compras un restaurante, güey, no vas a correr a todos, güey, y traer a tu pinche equipo, güey. O sea, vas a quedarte con los cabrones de ahí y guiarte con lo que tienes, güey, ¿no? Ahora, el pedo es de que... Yeah, el presidente pinche Clinton, güey, creo que hizo eso en el 98, güey. Creo que se mató o aventó unos pinches rockets, güey, a Irak, güey. En el mismo pinche tiempo, güey, que estaban en el proceso de impeachment, güey, por la pinche... Por la mamada que le hizo la pinche Lewinsky, güey. Y no estoy hablando de pinche... De corrupción. Estoy hablando literalmente de una mamada, güey. El pedo es de que en ese tiempo, güey, lo mismo hizo ese pinche Clinton, güey, con los demócratas, güey. Y eso hizo que se retrociera... ¿Cómo se dice, güey? Se retrociera, ¿no? Retrocediera, o whatever. El pinche proceso de impeachment, güey. Y es lo mismo que hizo ese pinche Trump, güey. So... Pero no sé si... Haga sido suficiente o no, güey. Pero... Pero... ¿Qué diferencia hubiera sido si... Llegan las elecciones, pierde... Y empieza a tirar bombas ese, güey. Y ya cuando llega el otro... ¡Ey, güey! Así como cuando... No te trucha con aquellos, güey. Así como cuando jugabas maquinitas, güey. Y tu mamá te decía... ¡Ey, ya vámonos! ¡Ya! Y ya te vas... Y tú sabes que vas a dejar el juego y nomás estás... Para que sepa que te maten, güey. Ya, bien, empiezas a apetarle todo. ¡Chinque su madre! Para no dejárselo al otro lado. Sí, güey. Te ahorras... Te gastas todo el pinche poder que estabas aguardando para el pinche golpe perfecto y todo el pedo. Pero ya tuvieron... Eso... Por eso yo pienso que era... Era como se dice... Era una pinche posibilidad bien grande, güey. De entrar a una pinche guerra... De ese pinche poder. Porque la neta, güey. ¿Cuántos pinches ejércitos, güey? Están listos nomás para ir a pelear, güey. Por ahí escuché, güey, que... En un reporte, güey, que los americanos, güey, estaban todos bien... Bien pompeados, güey. Especialmente los morros llenos de pinche semen, güey. Llenos, güey. Estaban los cabrones listos para ir a atacar, güey. Para ir a matar, güey. Como... Mi sueño está hecho realidad. Como todos esos pinches juegos y horas que pasé jugando Call of Duty y shit. Va a salir a la luz. Y el pedo es que estos morros estaban bien entrados, güey. De que había una pinche motivación bien espectacular, diría pinche Trump, ¿no? Y el pedo es de que los cabrones que ya... Que son veteranos, que todavía tienen años... Digo, que ya tienen años ahí, güey. Y van a ir, güey. Esos, güey, estaban como... Fuck. Y sabes que es la... Pero ahorita que estoy pensando como... Alguien que se emociona para ir a... ¿A la guerra? Ya, es porque sabes que estás en el equipo que gana. Sabes, tú eres... Tú estás en una pandilla más grande. Es como si iba a haber putazos. Y es como, ay, somos 10 contra esos dos. Vamos a darle en su madre. Yeah, hell yeah. Pero si fuera al revés, no estuvieras tan listo para... Para ir a atacar a alguien más cabrón que tú. Fuck, no, dude. Pero el pedo es este, güey. Los americanos, güey. Y no estoy diciendo todos más que todos, casi. Sí, el pedo es este, güey. Estos cabrones piensan que los otros güeyes no disparan, güey. O sea, esos cabrones también tienen pistolas, güey. Y pistolas chingonas, güey. Y la cosa es de que un buen porcentaje de morros, güey, que quieren ir a la guerra y todo, güey. Están como bien lavados del coco, güey. Por las pinches películas, güey, que han visto, güey. Y todo el pedo. Y cuando llegan ahí, pues es como... La realidad es otra, güey. Es como cuando tú estás en tu casa en shit y... Y te visualizas que... Que te vas a pelear con un güey que tú ya sabes que estás a punto de pelear o lo que sea, güey. O te imaginas que estás peleando y pum, 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 pum. Y estás dando en la madre y todo el pedo, güey. Esa pinche confianza que tienes, güey. En ese momento, güey. En algo que tú estás visualizando. Es completamente diferente a cuando va a pasar, güey. Porque empieza... Oh, shit. Oh, shit. This is real shit. O sea, que te va a tirar putazos. Sí, güey. Como ya estás ahí y ya empiezan almohadas. Ya sientes el primer putazo. Y dices, oh, shit. Como this is real shit. You know? Como esta puta almohada, ¿no? Es y pega. Hay un güey que hace videos en YouTube. Oh, te lo iba a mandar, es un video. Pero es Mamón, es un comediante. Y pone situaciones como... Este... Ya quiere que su vieja se vaya de la casa. Yeah. Pero está sentado y él está narrando lo que él está pensando, en shit. Y hay uno que hizo... Está narrando qué piensa él mientras está en una pelea. Y está bien, Mamón, güey. Porque está como, oh, ¿cómo me salgo de esto, en shit? Esto ahí sabe tirar putazos, en shit, ¿no? Esto tú lo puedes ver en un chingo de cabrones, güey. Oh, yeah. Como cuando ves pinches videos en línea, güey, que están peleando. Como te acuerdas, ¿has visto ese güey? Era un pinche... Se mira que ese cabrón pelea como... Va a practicar clases de MMA. Y se peleó en un garage, güey. Contra un cholo, güey. Contra un... Creo que se peleó con un amigo del cholo, un pelón. Y luego lo levantó, güey. Y lo noqueó, güey, cuando lo aventó al suelo. ¿Era en un parque? ¿Era en un parque o no? Que el pinche cholo bien chingón, güey. Un karateka que se puso así. Oh, no, no. Ese está hell of fun. Con la playera roja. No, ese es como early 2000s, creo. No, el que estoy hablando creo que es reciente, güey. Y el pedo es de que... Creo que está peleando con... Son cholillos, güey. Y es en un garage, güey. Y este güey está como... Listo para los marazos, güey. Y se pone como... Tú sabes, en posición de... Para tirar golpes, ¿no? Entra en combate. Y el otro cholillo bien chingón. Con los codos para arriba. Con los codos para arriba, güey. Aunque está bailando. Sí, güey. Ándale, güey. Ni en la cacholo. Y el pedo es de que ahí va, güey. Y ese güey lo remata con puros pinches golpes de pierna. Pum, pum, pum. Pum, no mames, güey. Pues le den la madre, ¿no? Y luego... Y luego está el pinche chorlo mayor, güey. Ya ves que siempre hay un cabrón que es el más cabrón, según él. Y... Y sabe que según él se mira bien chingón porque está fumando, güey. Y luego lo... También levanta los sombritos, güey. Digo, los codos, güey. Cuando fuma. O pelé con cigarros. Oh, pensé que cuando estaba peleando. No, güey. Porque se chinga su camarada, güey. Y ese güey entra, güey. Oye, motherfucker. Ahora yo, cabrón. Y luego le hace el güey bien chingón así, güey. Ahorita te lo voy a enseñar, güey. Le hace bien chingón, güey. Le hace... Se echa así su pinche. Y luego lo avienta al suelo así bien chingón, güey. Y todavía le hace así. Te lo pinche en moto. Sí, güey. Sí. Si hubiera sido una película, güey. Y yo grabo el pinche... El cigarro así en cámara lenta. Y el pedo hace que lo avienta, güey. Y el pinche cholo va bien chingón. Lo tira. Órale, güey. Let's do it. Y pum, que lo remates, güey. Lo remata, güey. Con un pinche putazo aquí el muslo, güey. Y ese güey lo asiente, güey. Lo dobla, güey. Y ese güey se le olvidó la entrada. Se le olvidó la entrada chingona, güey. Y debo la bota a los brazos. Y se avienta, güey. Y ese cabrón nomás se agacha, güey. Lo levanta, güey. Y lo avienta al pinche suelo. Y pum, cano. Qué ridículo. Cacho, güey. Llegó a su casa, todo puteado de su mamá. Ándale, ¿pa' qué andas con tus choladas? Le puso el bistec en la cara. No, güey. La neta, güey. Pinche ridículo, güey. Pero ya, dude. Pinche cholo. Cholo peleando. ¿Cómo le pongo? Oh, no. Cholo bailando cumbia. Eso es a Monterrey. Sí, güey. Pinche ridículo. Ey, si eres cholo y estás escuchando este pinche show, güey. No mames, ya, güey. Bájale de huevos, güey. Esas mamadas. Ya estamos en el 2020, ya. Pinche calentamiento global que tenemos. Y tú allá preocupándote en una puta calle que ni siquiera es tuya, güey. No mames. Pero anyways, cholo peleando. Ah, pinche perro. Quiere entrar, güey. So, el pedo es de que... Yeah, güey. Es un pinche ridículo. No sé cómo encontrar este pinche video, güey. Cholo peleando. All right, we'll find it. Yeah, dude, pero lo voy a poner. A ver si puedo ponerlo. Oh, aquí está, güey. Ahí está, güey. Mira, güey. So, lo voy a poner a... Yeah, güey. So, tú estás viendo, güey, ir a... Es en la escuela, güey. Watch out, güey. ¿Ah? Es en... Oh. Es en el garage, güey. Ya ves, se están peleando, ir a... ¿Ves? Ir al choro. Oh, shit. Se me hace que conozco ese, güey. Ah, no mames. Es lo que... Ves, mira, güey. Watch out. Chécate eso. Camisa pinche 3X, güey. Ah, shit, pinche. Esas camisas se llaman wife beater, güey. Yo no sabía que sería. No mames. ¿A dónde, cabrón? Se resbaló, ¿o qué? Mira, ya se lo vieron, güey. Mira, ahora sí, lo viene enojado. Watch out, güey. Oh, fuck. Oh, y ahí quedó, güey. Noqueado, güey. Oh, yo le hubiera robado a la ambulancia inmediatamente. ¿Por qué? Su puta, su puta. Oh, shit. De volar lo hubieras levantado como... Ay, ¿tás bien, güey? ¿Tás bien? No lo estaba jugando, güey. Dude, eso es like... Yo ya me preocuparé que me van a meter al bote por homicidio. ¿No era en serio? Así como cuando tumbaste a la niña, güey. Oh, fuck. Oh, enche putazote. Sí, güey. Como ya lo dije, güey, para que sepan de qué estoy hablando, güey. Cuando el Big Master Dog estaba... ¿Qué estabas haciendo, güey? Jugando, ¿no? No, yo estaba nomás ahí, pero los niños llegaron... Oh, es que el tiburón estaba jugando con su sobrino. Oh, yeah. Los sobrinos de tiburón. Lo levantaba y le echaba maromas a no sé qué pedo. Y la niña también quería y vino y se me pegó a mí como que tú... Oh, de esas de que le agarras la mano y daba vuelta, ¿no? ¿Cómo era el pedo? Así como que de la cintura y le echas una maroma para arriba. Yeah. Y luego la regresas. Así como un yo-yo. Oh, yeah. Y la regresas. Pero estaba weird, dude. Estaba weird porque tal vez agarraste un flashback de la lucha libre. Así la levanté, güey, así. Y la levanté. Entonces, cuando la regresé, pues, obviamente, niña, pon las patas. Y yo, si ya vas a... Ah, le estás echando la culpa a la niña. Es que tienes que hacer como aterrizar, ¿no? Ya... Y, ¿no? Tienes que poner la pata ahí. Y la niña encogió las piernas y yo la solté y... ¡Fua! Se echó la maroma y me subió el putazo. Sí, güey. Pero el sacate, ¿no? Sí, por poquito se pegaba en el ladrillo. Oh, dude. That was fucking weird. Pero qué rápido la levanté, ¿verdad? La levantaste. ¿Estás bien? ¿Estás bien, niña? ¿Estás bien? Pero el niño, mamá. Me dio una patada, güey. ¿Te dio una patada el niño? Corrió y me dio una patada y luego se metió a decirle a su mamá. Y ya salió su mamá. Ese es un buen hermano, güey. Lo bueno es que le... Ella regañó al tiburón. Digo, no estés jugando muy brusco con los niños. Oh, yeah. Y él estaba como, ¿qué pedo? Oh, shit. No, pero ¿sabes qué, güey? Esa reacción del niño, güey, eso indica que... Una de dos, güey. Un pinche peleador de MMA, güey. O van a metiéndose en problemas, güey. Sí, por chismoso. ¿Por qué? ¿Qué chicas son de mi tótero? No lo van a respetar a ese niño. Holy shit. O sea, ya debe ser un... No, ya que sería... ¿Cuántos años tendrá ese pinche morro, güey? Eso ya hace más de 10 años. Damn, dude. Que está escuchando Radio Mamón, güey. Nosotros hablando de él, güey. Este, que un tío todavía se quiere por la patada que me dio. Lo traes, lo traes, güey. A ese güey yo creo que ya tiene... Pones en la madre. Oh, fácil. No, es que no me tire patadas, güey. Lo trae pinches botas de casquillo, güey. Yo creo que tiene como 18 ya. ¿Sí? Fuck, dude. That's fucking weird, dude. Cada vez que... Mira, güey. Yo casi ni me meto a pinche Facebook, güey. Pero cuando sí me meto, güey. Me sale la pinche carota de tu amigo, güey. En veces, güey. Del pinche sapo, güey. Sale que... Ya ves que ponen como timeline, ¿no? No sé cómo. La neta, yo dejé de usar pinche Facebook, güey. Por eso que dejé de hacer música, güey. Y ahorita que estoy tratando de regresar, güey. Fuck, dude. Me metí, güey. Holy shit. Tengo un chingo de mensajes, güey. También. Del pinche... De la música, güey. Fuck. It's fucking weird. Y estoy mirando también fotos de... Miré fotos del chiquilote. ¿Cómo se llamaba? El chiquilote, güey. Dije, what the fuck. Tenía una imagen de ese cabrón de pinche morrillo, güey. Ahora es un pinche señor, güey. No mames. Fuck. Pero oye, güey. Qué pedo, güey. Tú puedes ver cuando personas se están cuidando y todo el pedo. No estoy diciendo que el chiquilote no se esté cuidando. Pero estoy diciendo en general, güey. Como tú puedes ver como... Wow, este güey hace ejercicio y se pone bien en condiciones, shit. Y otros... O qué... ¿Cuál es el pinche pedo? O se toman pinches fotos saliendo del jale, güey. O qué... Todos aguitados, todos cansados. O qué chingados, güey. Normalmente las fotos tienen que ser más bien refrescados y todo el pedo. Un pinche... Un ángulo bien chingón, güey. Pero ya me he estado dando cuenta, güey. Como... Damn, dude. O el niño, el hermano de la niña que se me cayó. Yeah. Tiene la edad que yo tenía cuando vente a su hermana. Más o menos. ¿El niño de quién? So, ahorita es lo que estábamos hablando. El niño que me pateó. Yeah. Porque tiré a su hermana. Tiene la edad que yo tenía ese día cuando la... Cuando se me cayó. Oh, no shit, ¿eh? Yeah. Sí, es cierto, güey. Damn. Damn. What a fucking trip eso, güey. No vaya a querer venganza con mi niña que le quiere echar la mano, man. Oh, damn. Pinche... ¿Quién va a ser... Hablando de venganza, güey. ¿Sabes qué? Escuché, güey, que... O sea, que las dos podrían pelear bien acá. Yeah. Que ahora el pedo es entre ellas. Yeah, güey. A mí la que me pasaba era un chingo. Era la... La... Asiática esta... Lucy Lu. Oh, yeah. ¿Cómo se llama? Estaba bien acaada en esa pinche película. She always been, man. Y el character de la otra se me hacía bien chingón. Go-Go, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál, güey? La que... La que está vestida como una schoolgirl que tiene la... Oh, yeah. Yeah. Esa se me hacía como que para... Como que no la hubieran matado. You know? Su character, ¿no? Su propio... Yeah. Era como... Era así como la... Y luego se reía así como las películas... No las películas, sino como... Cartoons de anime. Como Street Fighter. ¿Te acuerdas cuando ganaba la... La Chun-Li? O esa... Y... Sí, con esa pinche sonrisita de... Que se podía interpretar, güey. Como... Pinche... ¿Cómo le llaman? Un pinche... Como las pinches pornos, güey. Es que esas... De caricaturas. Yeah, güey. No, no. Porque siempre utilizan ese tipo de imagen, güey. Como la de la morra, güey. La faldita y... Como de colegialas. Yeah, colegialas, güey. O sea, eso es... Ese es típico pinche fetichismo de los asiáticos, güey. Y de pinche Tarantino, güey. Yo seguro es lo que te digo, güey. Hell yeah, dude. No mames, pinche... Ella salió en la de... Battle Royale. ¿Eh? Se me hace. Oh, dude. ¿Sí la viste? No, güey. Ni siquiera. O sea, yo solo la reconociera si... No, pero si viste la movie de Battle Royale. Es con el nuevo, ¿no? El nuevo de... ¿El Agente 007, güey? No, ese es Casino Royale. Battle Royale es una película japonesa. Hay dos partes, pero no he visto la parte dos. Y no me acuerdo cómo empieza, pero es como una... Como una escuela. No sé si es un field trip o estar en la clase como en una isla. Y... Se llama Battle Royale porque es como con todos contra todos. Y van saliendo uno por uno. Y like, oh, como escoge un arma. Hay un bate o lo que te toque. Yeah. Y sueltan a todos los... Son como de high school. Y los sueltan a todos en la isla. Y que todos se maten. Y no va a ver quién sobrevive. Que nomás puede haber uno. Y se me hace que les ponen algo que explota. No sé qué pedo. Oh, shit. Me suena, güey. Eso es como de... Pues antes de Kill Bill. Porque se me hace que... Como que escuché que Tarantino agarró una idea de ahí. O no sé si ella salió allí. Algo así. Oh, ok. Yeah. O el personaje está inspirado de alguien de ahí. Bueno, de lo que tú estás hablando, güey. La película esa, güey. Yeah, me suena, güey. Porque creo que en Estados Unidos hicieron una película así, güey. Donde sale Stone Cold, güey. No te acuerdas que les ponen... Una chingadera y andan en la isla, güey. The Condemned. Sí, güey. Y un güey se la trató de quitar y ¡pum! Nomás le explotó la cabeza, güey. Yeah, something like that. Yeah, yeah. Ok. So... No, no la he visto, güey. So... I mean, jamás busqué información sobre esa morra, güey. Pero de la que sí busqué información fue la de... La nueva de... ¿Cómo se llama? Uncut Gems. ¿Cómo se llama? Oh, yeah. Yo escuché que alguien estaba hablando de esa movie. Yeah, ya la miré, güey. Con el Adam Sandler, güey. That's a great fucking movie, güey. Y con este... El basketball player, este... Kevin Garnett, ¿verdad? Yeah, güey. Pero es una película seria. Bueno, esa es la cosa, güey. Yeah, güey. Mira, güey. Yo cuando miraba los... Como que no dieron una buena pinche... ¿Promoción? Un trailer, güey. Como que el trailer se miró muy complicado, güey, para entender, güey. Como nosotros... Por eso me preguntas, güey, porque tal vez miraste el trailer, ¿no? ¿O no lo miraste el trailer, güey? Es que, güey, yo había visto que salieron en un show promoviéndola. Adam Sandler y Kevin Garnett. Y el otro día estaba escuchando un show que alguien seguía hablando de esa película. Como tienes que ver a un cut gems. Y mencionaron un personaje. De la película, pero dijo, oh, pero no te la quiero arruinar. Bueno, yo te voy a dar una pinche... Una repasada, güey. Pero también para no cagársela a los que están escuchando. Pero si la quieren ir a ver, vayan a verla. Porque sí vale la pena la película. Ah, güey, ¿no está en Netflix? Oh, no, está en el cine, güey. Oh, yo pensé que era que Adam Sandler tiene contrato con... Oh, no, no, no. Esta es una película más acá de otro pinche lado, güey. ¿Cuál? Creo que le ofrecieron esta película a Adam Sandler cuando estaba saliendo apenas bien joven. Pero creo que... Oh, y la guardaron esa película, güey. Y ya después se la ofrecieron otra vez, pero ya más mayor. Cual yo creo que ahorita es el... Era el momento perfecto para hacerla, güey. So, la cosa es esta, güey. Yo miro el pinche el trailer, güey. Normalmente mires el trailer, güey. Y yo creo que un trailer, güey, tiene que estar bien hecho, güey. Dando un poquito... Dando un poquito de información sobre la película. De qué está basada, güey. O qué se trata en shit. Y el tipo de... De vibe que va a tener, ¿no? Y muchas veces, güey, las hacen, güey. Que te confundes, güey. Y tienes tú como una idea, güey, de lo que es, güey. Como yo, por ejemplo, miré el pinche trailer, güey. Yo me imaginaba que este, güey, era un pinche adicto. Tal vez muchos piensan así también. De que era un adicto al... Al gambling and shit. Y anda en el casino metiendo feria. Y ahí anda... Y pierde todo el dinero. Y fuck. Y luego gana, whatever. Esa era la imagen que yo tenía, güey. Pero lo que es esto, güey. Es algo similar, güey. Pero un poquito más avanzado, güey. Y se trata de... Son judíos, güey. Y se trata de que Adam Sandler, güey. Tiene una como... Tiene una tienda, güey. Donde vende relojes bien caros, güey. Cadenas y todo el pedo. Donde él tiene contactos con... Con otros pinches lugares. Otros pinches países, güey. Y traen como piedras chingonas de otro lado, ¿no? Y el pedo es de que este güey... Gana dinero, güey. Vende esto. Y luego... Le gusta apostar, güey. Como en basquetbol. De que cuantos rebounds. Porque tú sabes eso, ¿no? De que hay pinches páginas de internet, güey. Que... De todo puedes apostar, güey. Que tú puedes apostar de todo. ¿Quién se va a echar un pedo a las dos? Y todo el pedo, ¿no? Y la cosa es de que... A este güey le gusta apostar en el basquetbol y todo el pedo, güey. Y... Y resulta que este güey ordena una pinche piedra bien chingona, güey. Que miró en el Discovery Channel, güey. De un pinche país. Y le duró como un año y medio, güey. Tratando de agarrar esa pinche piedra, güey. Y le llegó y todo el pedo. Y... Y ahí empieza todo el desmadre, güey. Y aparte de... Mientras está el pedo de la piedra, güey. De ópalo, no sé qué chingados es, güey. Bien chingonas, mira, güey. Y se la ofrece al basquetbolista, güey. Un cabrón que anda. So, anyways. Es un... Todo un puto drama con lo de la piedra, güey. Porque este cabrón... Le dice... Eh, préstamela. Que se siente bien conectado con la piedra. Y le hace... Ok. Whatever. Pero, anyways. Es todo un pinche pedo con lo de la piedra, güey. Que no... Que tiene que agarrar la piedra porque quiere hacer un... Una opción o lo que sea. Mientras está ese pedo... También está metiéndose en otros pedos, güey. Porque le debe dinero acá y acá y allá. Es todo un puto drama, güey. De diferentes putos ángulos, güey. Le pone los cuernos a su vieja. O sea, es un pinche dramota gacho, güey. Que no para la película, güey. Y el tipo de película que está hecha, güey. Creo que... Los cabrones que hicieron la película de... Phone Booth. ¿Te acuerdas? Cuando está en un... Yeah. El tipo de imagen que se mueve. Así es, güey. Ese tipo de película. Joey Diaz es el que estaba hablando de esa película. ¿De Phone Booth? Le estaba diciendo... No, no. De Uncut James. Oh. Le estaba diciendo a Joe Rogan. Tienes que ver esa movie. Y le dijo Joey Diaz el... Pero no sé si el personaje de Adam Sandler o alguien más. Pero le dijo Joey... Ese era yo en los 80s. Así nomás metido en pedos. Y que préstame porque le debo a este. Y luego te pago con lo que me prestó este. Y así nomás haciendo puros tranzas. And shit. So, es todo lo que dijo. Pero le seguía diciendo... Tienes que ver esa fucking movie. Yeah, güey. So, I'm in school, güey. Y la vieja... Y hablando... Regresando a lo que... Como empecé a hablar de esto. A la vieja que sale... Que es la que le pone los cuernos. El pinche Adam Sandler and shit. Yeah, dude. A esa la busqué. Dije... Damn. Se mira bien fucking badass. La pinche morra. ¿Y quién es? Se me olvidó su puto nombre, güey. Pero no sale en otras movies, güey. No la he visto, güey. La neta, en otro lado, güey. Pero tiene un pinche trasero, güey. ¿Qué pasó con Vida Guerra? ¿Te acuerdas de ella? Otra que tenía un buen pinche trademark de trasero, güey. Sí. Lo último que supe de ella, güey. Creo que salió en pinches videos musicales, güey. Pero eso hace 15 años o más. Sí, güey. Eso es lo único, güey. Oh, es lo último. Sí, güey. Lo último, güey. Es todo, güey. A mí, de ahí, creo que desapareció, güey. Y también, obviamente, le llegaron los años, güey. Sin Chico Arpo no le va a quedar por siempre, güey. Pero espero que esté muy feliz en su pinche vida ahorita, ya, casada y todo el pedo. Pero ya, dude, esa pinche película, la neta, güey, sí se la recomiendo, güey. Regresar cortándole. No, güey. Porque no terminé. Pero ya, tienes que verla, güey. La neta, güey. Porque la actuación que se avienta Adam Sandler es cool, güey. Hay unas pinches partes que no les quiero decir, enche, para no cagársela. Pero hay una parte que de a tiro, yo creo que fue la parte que tú puedes decir, ok, creo que le falta más actuación a este pinche. A esta escena yo no la hubiera dejado, güey. Como no penetró, güey, como debería haber penetrado, güey, a la audiencia, güey. Y tú, cuando la miras, te vas a dar cuenta cuál. Y todos también. Hasta te va a dar risa, güey, en una pinche, una escena seria, güey. Pero, yeah, dude, la miré y dije, fuck. ¿So es como una comedia? No, no es comedia, no es comedia para pura madre, güey. No. No es comedia, güey. Pero te da risa, güey, en la manera que actúa en una pinche escena, güey. Tal vez porque... ¿Estoy como Happy Gilmore? No, güey, no, no. Te la digo como... Te digo como Billy Madison. Tuvo que llorar, güey. Una posición donde tuvo que llorar, y la escena estaba medio fuerte. No fuerte, sino dramática en ese pinche momento. Y la morra... Como que no se le crees a Adam Sandler. Yeah, la morra y él nomás no conectaron, güey. Como en la película de Anger Management, con Adam Sandler y Jack Nicholson. Ajá. Cuando está en la corte, que el juez le dice... Oh, tanto de terapia y no sé qué pedo. Y qué sé, güey. Le empieza el labio a temblar porque quiere llorar en shit. Porque nomás no le sale nada. ¿Adam Sandler? Yeah. Pero lo mamón es de que si miras los... Los bloopers. Yeah. Esa escena la tuvo que hacer muchas veces porque siempre le ganaba la risa. Cuando tenía que llorar. ¿Y no lo mames? Eso es un pedo, güey. Llorar. Ah, come on. ¿Cómo puedes llorar? ¿Pero cómo puedes llorar, güey? O sea, ¿de qué te vas a acordar, güey? You know what? No me acuerdo qué era el pinche show. Pero había un show de que, ok, te doy 50 dólares y bla, bla, esto. Y uno era, si lloras en no sé cuántos segundos te doy eso. Y era un morenote gordo en shit. Y si comenzó a llorar en shit, lo felicitan o whatever. Like, si le hiciste. Y luego está bien triste el güey abrazando a su esposa que le extraña a su abuelita. No sé qué. No mames. Sí, güey. ¿Utilizó a su abuela para ganar dinero, güey? Yeah. ¿Viste hablando de funeral el irlandés que puso una bocina en su ataúd? Oh, yeah. She's a hell of funny, dude. Yo voy a hacer algo así, güey, la neta, güey. Voy a poner a Radio Mamón todo un pinche show, un maratón de Radio Mamón para que se queden ahí escuchando, güey, hasta que amanezca, güey. Le vas a dejar mensaje a tus niggas. Ey, no vayan a ver debajo del colchón. Háblale a tu tío. Háblale a tu tío. Que venga a sacar lo que está ahí. No, no le pongas play después de los 30 segundos. No, dude, pero esa es una pinche idea que creo que es la mejor, güey, creo. Lo hace más para que todo se calme, ¿verdad? Sí, güey, porque es un pinche momento donde fuck it, también ya te va a llevar la calaca, güey. So, ¿por qué no dejar un pinche mensaje, güey? El otro día estaba, like, ¿cuál es el pedo de eso? ¿Sobre qué? Ir a que velen a alguien y luego ir a que, es like, yo quisiera que a mí fuera lo más, porque ya te muriste, ya me quemas y donde me quieras tirar o whatever. ¿Para qué hacer el pedo de que, you know, que te velen y viene toda la gente y vienen los familiares y todo un día y luego que para el otro día van y te entierran y, you know, pues es mucho pedo para todos, you know. Yeah, pues es la pinche tradición, güey. Es como, pues, fíjate en la iglesia, güey, ¿para qué chingas se visten todos bien? Entonces, como el papá y... Para que no vean que por abajo se... No, pero cuando, pero si te fijas, güey, cuando mira el papá, güey, ¿cómo se viste, güey? O sea, esos son los tiempos de antes, cabrón, cuando andaba pinche, el pinche Mel Gibson en Braveheart, güey. O sea, ¿cómo se vestían los padres? Todavía se visten así, güey. El otro día estaba hablando Joe Rogan de eso, de que antes cuando tiran el humo and shit. Yeah. Era para las abejas. Que lo quemaban con una hoja que era como, no sé si era con mota o con DMT, algo que te hacía trip out. Entonces dice, o al padre tirándole a todos el humo y ya estás tripping y él está parado enfrente con la pinche Robe y eso te está diciendo de que, you know. El dios. Whatever, la historia. Oh, shit. Y ya pues la gente se mete like, oh, fuck, porque estás teniendo un trip y este güey te lo está pintando. O tú estás viendo cosas and shit. Pues todo ha sido un fucking trip, ¿no? De lo que es cuando se trata de religión, güey, porque cuando están hablando de los dioses y todo el pedo. Fuck, dude. Si hay un cabrón que te está diciendo sobre eso y andas bien acá, güey. No mames, güey, vas a empezar a creer, güey. Es como uno, empiezas a, es como, por ejemplo, te metes en The Matrix, ¿no? De que, oh, estamos viviendo un mundo virtual. Estamos viviendo esto y aquello. Estas chingadas te salen, güey, porque empiezas a, a, si te pusiste bien arriba y te expandió la pinche mente, güey, te empiezas a ver más cosas, güey. Cosas que tal vez mucha gente no cuestiona, güey, y tú ya te metes bien machín, güey. La misma mamada con la pinche religión, güey. Se meten bien machín en ese, en ese pinche topic y quieren aprender más y más. Y quién te está diciendo, oh, el padre, mira, tenemos un libro y esto. Mira la pinche página 2004. Ahí, ahí te puede explicar todo. Y, fuck, chingo de pendejadas, güey. Que no decían también lo mismo de, de Moses, güey. O era Moses, güey, que el que abrió la, el que abrió el mar y todo el pedo. No, dicen que, creo que también lo escuché ahí con el Joe, güey, que, que creo que había una planta, güey, que crecía en esa área, güey. ¿Cuál era la pinche planta que hacían té, güey, en ese pinche tiempo, güey? Y, o sea, ¿qué te garantiza que ese cabrón no estaba bien acá, güey, cuando dijo que abrió el pinche mar, güey? Y que caminó entre el mar, pues no mames. En ese tiempo tú podías contar una pinche historia, güey, y, y eso era lo, el único entretenimiento, güey, y el único chisme, güey. Y el pedo es de que, ¿cómo se puede confirmar ese chisme, güey? Y luego un chisme va creciendo y va creciendo y va agarrando pinche patas, brazos, y se crea toda una pinche perfección de chisme, güey. Que te garantiza que en ese tiempo no fue así, güey. No, y luego la ignorancia. Sí. No es de que están pendejos, pero, I mean, que tanto sabes, digo, entre más tiempo vivamos, más entiendes de cómo funciona todo. Por eso es que ahora ya, para mí, yo creo que es más difícil convencer a gente, like, en que crean algo, porque, eh, I don't know. Sí, güey, pues. La ciencia dice que no, you know, cosas así and shit. No, y aparte de eso, tienes un chingo de opiniones, güey, que de las cuales tú puedes empezar a... Oye, tienes acceso a... Oh, sí, tienes acceso. A gente que sabe qué pedo y te puede explicar bien. Yeah, dude. O sea, tú puedes también... Puedes también tener tu... Tu pinche cabeza abierta y todo el pedo y agarrar la información o opiniones de diferentes personas, güey. Pero al fin del día, güey, shit, la gente va a querer creer, güey, lo que les conviene, güey. Y qué es lo que conviene para, como, por ejemplo, en la comunidad mexicana, güey. Qué es lo que conviene, güey, cuando se trata de la religión, güey. A ser un poquito más abierto y decir, ¿sabes qué? Está medio dudoso. O que viva el Señor. O sea, la gente se va a ir a que viva el Señor, güey. Porque nuestra pinche tradición de ser bien religiosos, güey, está súper, súper grande, güey. Y cuando ya eres un ateo, te miran y dicen este pinche diablo. Dice, gracias a Dios eres ateo. Sí, ándale. Y luego, si Dios quiere. O sea, nos vemos mañana. Si Dios quiere. Sí, eso es algo como... Te estás lavando las manos. Sí, güey. Como que no está en tu control. Y luego que, oh, mira, que me gané, que tengo, me estoy vendiendo bien, me está yendo bien en mi trabajo. Ay, a veces, Dios sí puede, con Dios puede. Dios y esto, Dios. I mean, fuck, yeah, yo entiendo, enche. Te hace vivir bien y todo el pedo, güey. Pero, pero come on, tú, date un poquito de crédito, güey, en lo que haces, güey. O sea, a todo es Dios. ¿Tú no eres o qué chingada? No vales nada. No, para todos. Es como alguien que hace deporte, ¿verdad? Siempre, oh, gracias a Dios y eso. Pero es like, el otro güey también reza. ¿Por qué crees que tú eres el...? Yeah, güey, por eso me caen los huevos, güey, cuando ganan. No, pues, y especialmente la raza, güey, cuando ganan, porque es mi pinche idioma, güey. Y que, bueno, pues, primero quiero ganar, gracias a Dios. Y luego los, especialmente los que están bien fucking ghetto, güey. Que todos sabemos que se van a ir al puto infierno, si hay infierno, güey. Como el pinche... Como quien fue el cabrón ese, el... Dude, el que peleó con Maidana, güey, que lo hicieron un ridículo. El moreno, güey. El moreno, güey. El moreno, güey. El moreno, güey. No va a ser tan grande, güey, como cuando habla sobre de... Que él trajo al Davis, güey, a pinche Mayweather. Como esa vez es su pinche... Ese va a ser el peak de la carrera, güey. Como yo traje a Davis. Cuando peleó con... ¿Con quién perdió antes de... Con Pacquiao? All right. Perdió con Maidana. Perdió con... Sean Porter. Perdió con Pacquiao. Y se me hace que tiene una más. Empató con Jesse Vargas, se me hace. Pero se me hace que tiene una cuarta. Y ganó, güey. Creo que no. No acuerdo. Jesse Vargas, güey. Va a pelear con el... Oh, ¿va a pelear con quién? ¿Con Pacquiao? Nah, dude. Con el García, güey. Oh, con Mikey. Mikey García, güey. That's fucking stupid, dude. El Mikey hasta Mikey estaba como... Oh, fuck. Dude, en primera, güey. El Jesse Vargas, güey. I mean, no pa' cortarte de quién chingos era. Pero no creo que te acuerdes. Yo no me acuerdo la neta de ese cabrón. ¿Termin? ¿Termin? Nah, Termin no peleó con él, güey. No, güey. Sepa quién putas, güey. La neta es mi pinche broner que se me hace la chingada. Ya, lo que iba a decir ya nomás era el punto de que cuando estaba peleando, que estaba obvio que ella iba a perder la pelea. Yeah. El Mauro Ronaldo, el staff de comentarista, dijo, oh, está dos minutos o algo así de convertirse en alguien que le van a contar a los niños, mira, no te pase como este güey. Oh, yeah. Porque tenía todo el talento del mundo, pero por whatever no la hizo. Y dijo, y eso dijo, like, ese, como ese güey se convirtió en alguien que. Yeah, esa es la imagen, güey. Que sabe que hubiera pasado, you know what I mean? Like, no seas como él. Yeah, pinche ridículo. Vivió ese una fantasía el pinche broner, güey. Creo que estaba viendo muy adelantado, güey, de su tiempo, güey. Pero, yeah, hablando de Jesse Vargas, güey, con el Mikey García, güey, se me hace bien pinche, me siento como que al Mikey le ofrecieron una buena feria, güey, y también es una buena, una buena posibilidad, güey, para empezar. No, 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 deja regreso. Creo que le ofrecieron un buen contrato al pinche Mikey García, güey, para entrar a The Zone, cual yo digo, yo digo que es el futuro, güey. Y pinche Mikey está pensando lo mismo, como, holy shit, este es el pinche futuro, en shit, you know? So, la cosa es de que como pinche Jesse Vargas, güey, ya está trabajando para The Zone, en shit, se les hicieron muy fácil, como, hay que mentale este cabrón. Oh, es comentarista, güey? Sí, es comentarista. Oh, yeah. Dude, si le quieres llamar comentarista, llámale comentarista, güey. Pero fuck, dude, creo que cualquier otra pinche persona podría hacer mejor trabajo, güey. A mí, sus pinches opiniones en veces están como, ah, tal vez. Sus opiniones no están tan mal, güey, pero es el delivery, you know? En la manera que tú las dices. No, le hace falta a él. Tal vez está como, no sé, güey, como que, ah, simplemente nomás, no, no, no. Siento que cualquier otra persona, güey, puede hacer mejor trabajo, güey. Y, anyways, va a pelear con el García, güey. Y, no sé si viste en la pelea de Ruiz o no sé cuál chingos era, los juntaron, güey. Los juntaron en el pinche ring, güey, para promover la pelea, güey. Ah, no, no. Y ahí va el pinche Mikey García. Ya ves cómo se viste, güey, en regular, güey, como cualquier pinche mexicano, regular, güey. Y... Sí, güey, como que, ya, y nomás se puso así un poquito de gel y ya, fuck it, vámonos. Ahí me voy, apá, güey, ok, ahí te vas con cuidado. Y el pedo es de que llegó y, tú, ese güey está como, oh, yeah, cool. Y el pinche Jesse, Jesse García, güey, así como que... En Terminator, ¿o qué? Yeah, así como que, como que este güey fue el que me pegó en la escuela. O sea, con la pinche, con la quijada, sí, apretándola, güey, tú puedes ver. Y luego lo trataba de ver así con... Como... Como el peor error de tu vida, cabrón. Sí, güey. Así como tratando de... Tratando de hacer una pinche... Una... Un momento tensa, güey. Como que... Llegarse acá como, ay, güey, trago conmigo en el huevo izquierdo, no sé cómo me lo rasgo. Y ese güey está... O sea, como mirándolo como que... Como que hasta el Mikey tal vez decía, pues, ¿qué te hice, güey? Sí, no mames. Como... Nomás es una pelea, güey. Sí, ¿sabes quién es el mejor para eso? El paqueado, porque... El paqueado cuando así se le ponen eso y le da risa. Oh, ya. Sí, es cierto, güey. O sea, ¿cuál es el pinche punto? Yo te creo, antes, güey... Antes, cuando no había pinche social media, no había mamada y media donde realmente enseñaba qué tipo de persona eres, güey. Porque dejaba todo a la imaginación, ¿no? Pero ahora, güey, que tú puedes entrar a su página y los puedes ver en Instagram ahí como con sandalias caminando. ¡Ey, voy a agarrar desayuno! O lo que sea, güey. O sea, ya tú ya puedes ver que este tipo de persona no es así, güey. Pero tienes que vender, güey. Pero en el tiempo que se vendía, era en ese tiempo cuando no teníamos acceso a las vidas de estos cabrones, güey. Y ahora, güey, pues, si tú tienes la reputación de ser un pinche mierda, güey, y en Instagram también es mierda o lo que sea, güey, fuck it. Hazlo en shit, ¿sabes? Va a vender. Pero Jesse Vargas, oye, no mames, güey. Ese es como el muchacho que la señora, el papá quiere que se case su hija con ese güey, ¿verdad? No, ándale, güey. No, ese es su buen muchacho. Es un buen muchacho, mira, siempre se... Es un trabajador. Sí, se pone siempre camisas de botón. Y, o sea, no mames. Pero el güey, ah, dude, me da risa, güey, porque la situación... Se le quedaba viendo al Mikey, al Mikey. ¿Cómo que? ¿Quién está más alto? Se ve un poquito más alto el pinche el Jesse, güey. Pero más cabezón, Mikey. Sí, pero pinche el Mikey se ve más como... O sea, él se lo va a partir su madre, güey. El pinche... Pero Jesse Vargas, no mames, güey. Y luego cuando le dieron el micrófono para hablar... We're gonna do this and that. Parecía así como... Oh, ¿fue algo serio? Oh, sí, güey. Por eso te digo, trataban de promover... Y usted que no va a hacer una foto. No, güey. Los pusieron en el ring, güey. Y luego los pusieron y se pusieron un pinche face-off y todo. Y hablaron y todo el pedo, güey. Y cuando habló el pinche Mikey... Oh, yeah, we're gonna give him a fight and this and that. Y el otro, güey... We're gonna do this. Tratando de poner la pinche... La tensión bien acá, güey. Y luego cuando hicieron el face-off, güey. No, sí, como... Como like, what the fuck, dude. No mames, güey. Eres comentarista. Y luego ya te hemos visto en otras partes. Es que you can see through it. Sí. Es como, ¿sabes qué también lo hace? Thurman. Thurman siempre hace la cara así como... Pela los ojos y como que está bien loco. Y es como dices, ya sabes qué tipo... You know what? Porque los güeyes de verdad, los killers... No tienen esa cara. Están como bien, como... Bien fríos, güey. You know what I mean? Y ya te das cuenta. Mike Tyson. Mike Tyson. Y este... Klitschko. Yeah. Cuando peleó con David Hay. Yeah. Antes de la pelea le preguntaron a David Hay. Hey, que... Algo del face-off, ¿verdad? Hey, yo siempre veo que los boxeadores... Blah, 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 whatever. Cuando se ven... Y no se ponen frente a frente. Y David Hay dijo... Nunca me he parado en frente de alguien que no tenga miedo. Como cuando me paré con Klitschko. Dice, ese güey no tiene miedo a nada. Se le ven los ojos. Oh, shit. Porque dice que normalmente él intimida al otro. Yeah. Dice, ese güey no me tiene miedo. You know, so él lo puede ver. Y no es de que Klitschko se para acá o qué hacer. You know, it's just... Tú sabes lo que puedes hacer. Fuck. Yeah, ese es pinches. Es que también... El pinche de one time Thurman, güey. No sé cómo puta madre nadie le ha dicho... Hey, cabrón, no mames, güey. Quítate la... Despégate la ceja, güey. No mames, güey. Yo agarré un chingo de likes, güey. Porque le puse en un comment... Porque cuando estaba peleando... Hablando mamada y media... Creo que fue el video ese cuando... En la entrevista que él hace... This is Pacquiao. Ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba. ¿Qué dice? ¿Qué decía? T-rex hands. Ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba. Nunca miraste esa piche. Dude, no lo miré, pero... It's a little funny, dude. Ojalá que alguien hizo un clip... Oh, lo hicieron. ...diciendo eso... ...y luego que... Lo hicieron, güey. Lo hicieron, güey. Y luego después... Y luego lo más chistoso de ese clip, güey... ...fue de que... ...de que cuando... ...cuando lo están... ...le están pegando en shit... ...ponen el audio. Ba-ba-ba-ba-ba. It's just a little funny. Pero anyways... Lo que no entiendo es eso, güey. ¿Cómo puede ser, güey? Que... I mean... Tienes las cejas pegadas, güey. Like, what the fuck? ¿Es 2020, güey? 2019 en ese tiempo, güey. Pero... Agarra un chingo de likes en mi comentario, güey. Porque... Porque... Solo están pensando. No, porque yo le puse... Le puse man... Le puse one time eyebrow... O no, le puse one eyebrow turn man. Le puse, yeah. When I brought turn man... ...no le va a poder ganar a Pacquiao. And shit, that's too much. Le puse que necesitaba otra pelea de tuna... ...para tan siquiera darle... ...tal vez... ...poderle ganar, güey. Igual, yo pensé que ese era el pinche caso, güey. En ese tiempo. Pero... Yeah, dude. Es medio un chingo de risa, güey. That shit's hella funny, dude. O sea, ya no... Yo no entiendo, güey. La pinche... Como Anthony Davis también. El basketball player de los Lakers. Yeah. Aparte que mide siete pies. Tiene una pinche CJ. Así parece como Frankenstein. No, shit. Yeah. Es el... ¿Nunca viste eso hace unos meses que... ...que alguien le dijo a LeBron... ...ey, güey, se te está cayendo la peluca? ¿Le dieron a quién? A LeBron. Oh, shit. ¿No ves? Ese güey antes estaba bien pelón. Yeah. Y algo se puso, whatever. Se implantó pelón. Y hace unos meses, ese güey que te digo, Anthony Davis, está en la banca y se ve que le dice a LeBron como, hey, güey. Y en la cámara se ve que como que algo se le está despegando a LeBron y ya ese güey se arregla como la peluca o lo que... ¿Nunca lo viste? No. Yo diré porque Joe Rogan estaba pasando el video en su podcast. For reals, güey. ¿Tiene pinche peluca el güey? Algo así, güey. Tiene como tape. ¿Se la pega? Yeah. Porque yo sé que hay pinches lugares, güey, como... Yo estaba jalando con un güey que me enseñó las fotos y estaba bien pelón, güey. Y hay un lugar, güey, que pasas como 5 mil baros, güey, shit. Y I guess creo que te lo pegan, güey. Te lo pegan bien machín, güey, y te lo machían con tu pelo. Y ya obviamente después nomás te lo recortan para que... Oye, ya nunca más te cortas el pelo. Yeah, y no, pues nomás da parte de acá, güey. Así, güey. Bueno, por eso tienes, güey. Sí, güey. Y la cosa es de que me enseñó, güey. Y yo estaba tratando de mirarlo y nomás no... Tal vez es como... Es como... No invisible, güey, pero es como plástico. No plástico tampoco. Silicón o lo que sea, güey. Pero lo machían al color de tu piel. Y cuando te lo ponen, obviamente, tu cráneo, ¿no? Y tú puedes ver, güey. Y fades in, güey. I mean, it's weird, dude. Pero anyways, ese cabrón... Pero te puedes poner los... Como que te... Los implantes. Oh, yeah, pero creo que te tienen que cortar, güey. Pero eso es más... Eso es mejor. Es lo que tiene Wayne Rooney, ¿no? Ah, yeah. Creo que sí, güey. Los... Pero es por pinche pelo, güey. I mean... Te lo... Si te cae el pelo, pélate. ¿Qué pedo? Ya, es el pedo. Mira, güey. Yo me estoy dejando crecer el pelo, güey. No... Porque nomás... Desde el pinche 2003, güey. Que me rapo, güey. So... Me lo estoy dejando nomás para ver qué pedo, ¿no? Y la neta, güey. Ya estoy a punto de cortarme esta chingadera, güey. La neta, güey. No hay nada... ¿Ah? ¿Chica loro? Sí. No, güey. Sino que... No hay nada más chingón que... Levantarte y no preocuparte de tu puto pelo, güey. La neta, güey. Y ahorita que me lo estoy dejando es como... Fuck. No sé, güey. Tengo que ir a recortarme aquí al lado, güey. Y cuando ya se empieza a crecer, güey. Apareces pinche... Pinche osito, güey. Con tu pinche pelo largo, güey. Y... Pues... No mames, güey. Es mucho pedo, güey. La neta, güey. Y luego ya te están bajando tus pinches de arriba de 20 dólares, güey. Por cortarte el pelo. Yeah. A menos de que vayas a ese tipo de pinches peluquerías, güey. Que todavía tienen el mismo estilo de... Córtalelo, la... Córtale. Y luego con la pinche... El cepillito. Tomás para recortar, para que se parezca. Para que te iran. Yeah, güey. I mean, si vas a esas pinches peluquerías, güey. Donde tienen fotos de blanco y negro, güey. Yeah. Que no, que es porque el sol ya las quemó, güey. Sí, güey. Ya las quemó, güey. De esas... Si es así, güey. Y ya soy... La mayoría son señoras, güey. I mean... O quieres ir a un pinche... A un barbershop, en shit. Te van a bajar tus arriba de 30 dólares, güey. Y... Como dice el Joe, güey. Me dio un chingo de risa. Porque dice... Man, fuck that. ¿Para qué chingados ir a un pinche barbershop? Y escuchar sus pinches boring ass conversations. Esos güeyes... Irá, güey. Fui a un pinche barbershop aquí, güey. Y pinches puro moreno, güey, ¿no? Y... Y el pedo es de que voy, güey. Holy fuck, dude. Estos güeyes... I mean, shut the fuck up. Como nomás vienen a cortarme mi puto pelo. No van a escuchar toda tu puta vida, güey. O platicando contigo. No, pues platican con otros cabrones. Pero platican bien. Y luego entre ellos también, güey. Y luego el pedo es de que te están cortando el pelo, güey. Y están platiquen, platiquen, güey. Y están bien metidos en la plática. Y luego paran, güey. Y hacen el reenactment. Oh, no, no, no. Y ahí con la pinche máquina, güey. Y luego ya regresan y te siguen cortando el pelo. Like, get the fuck out of here, dude. Córtame mi puto pelo que yo me quiero ir, güey. No mames, güey. Y ahí están, güey. Y a mí te dejan el pelo... Te dejan el pelo bien chingón. Y el pedo es de que... Casi no se va, güey. Y el pedo es de que te dejan el pelo bien chingón, güey. Y sales bien fifirus nice y todo el pedo, güey. Pero sales bien pinche... No sé, güey. Sales como bien rejuvenecido, güey. You know? Pero a la misma vez sales todo bien como... Like, holy fuck. En una semana o dos semanas tengo que darle otros 35 dólares a este cabrón. Es el pedo, güey. Holy fuck. Estás gastando por lo mínimo, güey. Un pinche bill, güey. En tu pinche pelo, güey. ¿Cuál? Yeah, güey. A mí me encuestas si te quieres ver bien y todo el pedo, güey. Pero... I don't give a fuck. ¿Todos modos agarro unas pinches viejotas? I don't give a fuck. Córtate tú. No me vas a ir con el espejo. Yeah, güey. Hasta eso, güey. Que digo... Oh, fuck. You know? Pero eso sí, güey. No... Creo que... Hay menos posibilidad, güey. Que me pare un pinche chota, güey. O me describe. Oh, yeah. Eso sí te digo, güey. Ando pelón, güey. Y a todos me miran como... Oh, este cabrón. Por alguna razón, güey. Cuando te rapas, güey. Y eres latino, güey. Ya tienes esa pinche imagen, güey. Que le han vendido a todos, güey. De cholo, güey. Que vienes de prisión. Sí, güey. Sí, ¿me entiendes? O sea, ya eres pinche rebelde, güey. Yo lo de por sí, güey. No tengo la pinche cara de modelo, güey. So, no mames, güey. Cuando me rapo, sí. Es otro pinche pedo. Tú puedes ver, güey. Cuando vas caminando, güey. Cómo pinches personas te desvían, güey. Che, respeto. Respeto pinche miedo, güey. Es una de dos, güey. Respeto pura madre, güey. Es más que nada miedo, güey. Pero, a mí, eso es lo que he notado, güey. Con el pinche pelo es diferente, güey. Es completamente. Oh, for sure. Es como si te vistes y no más. Oh, yeah, dude. Pero, pero la neta, güey. A mí, güey, vale madre el pelo, güey. O sea, no. Me vale madre todo eso de que, oh, ya. Que me voy a vivir acá, güey. I don't give a fuck, la neta, güey. ¿Eso vas a ir nomás una vez al mes, o qué? Güey, ese es el pinche pelo. Ahorita estoy debatiendo si me voy a rapar o no, güey. Porque, no sé, güey. O sea, nada más me gusta el pelo así como para cuando, cuando me enojo y digo, ah, chingado. Y le hago así. Es la única razón que me gusta el pinche pelo. Tienes que, lo que tienes que hacer es empezar a usar cachuchas, güey. Para que hagas eso. Me da para hacer eso, ándale, güey. Me voy a comprar una pinche. Y luego, como mi pelo se va para enfrente, güey. O sea, el pinche pelo lacio, güey, de apache, güey. No mames. El pedo es de que lo tengo que hacer para atrás, güey. Y voy a andar como pinche, como pinche cholo. Pero, cholo de los noventas, güey, con su pinche red, güey. Pero el pedo es de que si eres cholo y usas una pinche red, güey. No mames, güey. Bueno, pensé que eres el pinche lunch guy, güey. Sí, verdad. De la escuela, güey. Yeah. The lunch lady. And she stand and deliver. Sí, ándale, stand and deliver, güey. ¿Para qué mamá? Oye, güey, en la película stand and deliver, güey. ¿Para qué se pone una pinche, una red, güey? Si su puto pelo estaba bien largo, güey. Yeah. A mí eso te lo pones cuando está bien chiquillo, güey, ¿no? Sí, era nomás para el look. Hablando de eso, güey, a ese cabrón. Es como yo que traigo la mochila, no tengo nada adentro. Era como, era un cholo undercover, ¿verdad, güey? Era un nerdo por dentro. O sea, cholo por fuera, pero un nerdo por dentro. Me gusta aprender. Oh, shit. Tú sabes quién es este. Pinche cholo, son inteligentes, cabrones. Utilírense en ese pinche cerebro. ¿Tú sabes quién es Bosco? ¿El Vasco Aguirre? No, no. O el Vasco Aguirre está quedando bien pelón, güey. Lo miré en una entrevista en su nuevo equipo, güey. Holy shit, dude. Perdieron. ¿Perdieron los bobosos? Recién, pero anyways. No lo hicieron a la primera. So, es este güey, mira. Este güey de la izquierda, él es Bosco 100. A lo mejor si lo has visto que hace videos and shit. What the fuck? Es como un Blood de allá de Compton o no sé dónde. Y da opiniones y eso. So, ya tiene, I don't know, están cuarenta y tantos or something. Yeah. Oh, aquí está tirando putazos. ¿Estás practicando o qué? I don't know. But the point is... Oh, ¿se estaba peleando o qué? Ese es, right? Ajá. So, lo vi en que lo entrevistó este DJ Vlad. Yeah. Y lo miré y dije, no mames, este güey parece como que 21 Drone Street o qué. Piché güey está undercover en una high school. No mames. Mira. Piché detective, güey. Piché cavernícola, güey. No mames. Es como que le traje a un cavernícola en una pinche time machine, güey. Y le puse... Vlad TV. Oh, shit. Oye, güey, por qué... What the fuck? Ese es ese señor, güey. Piché chompera. Cuarenta y tantos. Oye, güey, pero por qué se vista así, güey. What the fuck? Para la entrevista nomás, güey. ¿Nomás? Pero se ve como que un teenager, güey. Oh, shit. Me voy a meter live en Instagram ahorita, güey. A ver quién es. A ver quién quiere hacer preguntas. A ver. Checking connection. Oh, that's fucking sad, güey. Micha conexión, güey. Chafa, güey, que tengo, güey. ¿Qué pedo, cabrón? Estamos aquí en vivo en Radio Mamón. Big Mustard Talk. Estamos grabando para el pinche episodio... ¿Cuál es, güey? 116, güey, o...? Episodio 116, cabrones. O sea, que si tienen una pregunta ahorita... Con tanta pinche audiencia que tenemos, güey. No, pues está chingón. No, le estoy hablándole a nadie, güey. Hachos culeros. Oh, fuck, dude. Pero, ah... Ahorita van a ver que ya te metí. Yeah, güey. So, el pedo es de que... ¿Qué chingas estábamos hablando, güey? De Vasco 100 que se ve como un teenager. Hey, güey. Pero así hay un chingo de cabrones, güey. Mira, güey. Iba en el park, güey. Y me encontré con un cabrón, güey. Vestido bien fucking... Bien badass, güey. Pinches tenis matching. Pinches Jordans, lo que sea. O sea, tú puedes ver, güey. Que este cabrón la puede pasar como rapero, güey. La neta, güey. Y esos de los que están pegando, güey. Y mientras se va acercando y se va acercando, güey. La mames, güey. Se va anotando su pinche edad, güey. Dude, estás hablando de alguien arriba de los 40, güey. Vestido así, güey. La neta, güey. Medio como no sé qué chingado, güey. Dije, dude. I mean... Yo entiendo, güey, que quieres utilizar todo ese desmadre, güey. Pero fuck, dude. That's fucking weird, ¿no, güey? Como... Yeah. Llegas a un pinche punto donde... Donde tal vez... O no te das cuenta, güey. O cuál es el pinche pedo, güey. No sé. O ya no puedes. No puedes dejar ir eso. Because, okay. So, es diferente como... Like... Algo hablamos una vez de las t-shirts, ¿verdad? Si tú siempre te has puesto playeras como mamonas... Yeah. No es de que, oye, gastes una edad ahí... Y ya no me puedo vestir así, ¿verdad? Yeah. So, that's different. Que si creces... Y tú estás viendo que es la moda de los jóvenes... Y ya te empiezas a vestir así. ¿Y lo que me dicen? Yeah. Porque no es como que, oh, siempre me vestí así. ¿Y lo que me dicen? Yeah, dude. Yeah, that's fucking... I don't get it, dude. Pinche... Es como creo que estábamos hablando de eso. Por eso ya de la pinche edad y todo el pedo, güey. Pero, I mean... I don't know, dude. Hay unos güeyes que he visto, güey, que ya están bien mayores, güey. Como que les queda un pinche look, güey. Tal vez... Don't fucking overdo it. Yo creo que esa es la pinche clave, güey. Ya cuando te pasas... O tal vez para cualquier pinche edad, ¿no? Cuando te vistes de cierta manera, ya después le agregas demasiada mamada. Muchos colores. Yeah, dude. Para mí, güey, fuck. I don't give a fuck, güey. La neta, güey. A mí eso de... De... Eso de fucking vestirte bien acá y todo el pedo. I mean, yo sé que se tiene que ver uno bien y todo el pedo, güey. Pero la neta, a mí me vale verga, güey. I mean, I don't give a fuck. Si yo me pongo mis pantalones cómodos, mi pinche camisa, güey. De pinche tenacious D. And I don't give a fuck, güey. I mean... Dinero tengo, güey. So, no es de que no quiera comprar. Simplemente, I don't give a fuck. De mi pinche imagen, güey. You know? I mean... Tal vez esa es mi pinche imagen, güey. De que... De que... Fuck it. Este güey utiliza whatever. Como mi pinche suéter que me gusta utilizar. Que es bien cómodo, en shit. Yo lo uso. Fuck it. I'm your fuck. Hay personas que tal vez se... Oh, ya me utilicé esto. Mañana. Como yo me he ido en el trabajo, en shit. Usa scraps, güey. Debe ser un puto hospital, güey. No mames, güey. Todo el puto... Hay unas personas, güey, que se viste... Llegan bien vestidos, güey. Dude, aquí te vas a ir a tu casa, en shit. Sí, like, no sé qué va. Yeah, like, what the fuck. Y siempre son diferentes chamarras, camisas. Como like, who gives a fuck? You know, like... Yeah, así es un... Que vas al trabajo que tomas, te vas a cambiar, güey. Yeah, te vas a cambiar, en shit. Nadie te va a ver con eso. Yeah, a nadie, güey. Y pero... I don't... I mean, yo sé que te entiendes, pero... Si eres tipo de persona así, go ahead, do it, en shit. Pero yo... A mí me vale madre, güey. La neta, güey. I mean... A mí me gusta ponerme mis pinches converse, en shit. Y... Um... I don't know, dude. ¿Sabes qué? Los converse, güey. Nunca me gustaba ponerme, güey. Uh... Cuando estaba... Tal vez cuando estaba más grueso, en shit. Por alguna razón me sentía como que me miraba más fat, güey. No sé, güey. ¿Con los tenis? Yeah, I don't know, dude. Como que siempre tenía la imagen de que... Personas que usaban converse, güey, se sentaban más delgados, en shit. Y todo el pedo. Porque el zapato está light. Yeah, maybe, no. Tal vez por eso, güey. Pero de un día para otro empecé a usar los converse, güey. Dije, fuck it. Tengo varios pares. Tengo otro pinche par allá que no lo he usado. Pero hay un chingo de pinches zapatos, güey. Que me llaman la atención, güey. Pero son básicos, güey. No son tan acá... Tan extremos, güey. Now, fuck that shit. Eso sí. Esos tenis, güey. Se ven como que están buenos para correr, güey. Para eso los compré, güey. Pero ya que me los puse, dije, puta madre. Entonces... It's like... No me voy a decir que se ven chidos. Pero no tienen esa flexibilidad que me gusta a mí para un zapato para correr. Y los compré porque es la misma marca que los que uso para correr. Que es... No sé para qué chingados es. Asics or some shit. Yeah. Y... Pero, fuck, no. Están como muy tiesos en shit. Y están pesados y no se siente ese, like... Pero no... Pero si están... ¿No es porque son nuevos, güey? ¿O cuánto tiempo tienes con los tenis, güey? Unos meses. Oh, shit, dude. Son cool. ¿Qué marca son, güey? Asics. Asics. Oh, esos... Yeah. Yeah, porque... Los que uso para correr son Asics. Pero... Un modelo diferente, whatever. Y por eso compré estos. Para usarlos para correr. Pero no, nomás no. Yo los compré... Me hacen bien perros para hacer pesas, güey. Porque estás bien flat. Como deadlifts y shit. Yeah, cuando hago deadlifts o hago pinches squats, güey. Se me hace más chingón, güey. Estás bien flat, güey. Y no hay... ¿Ves cómo están? Los pinches... Pero he visto que también hay unos pinches tenis, güey. Que son especialmente para deadlifts y todo el pedo. Pero I don't know, man. Es como si fueran high heels and shit. Oh, yeah. ¿Sí los has visto? Parecen así como zapatos de boxeo. Pero abajo es... Sí, güey. Es algo diferente, yeah. ¿Cuál? Me gustaría calarlos a ver cómo se sienten, güey. Pero no sé si comprarlos, güey. Porque he visto personas que ponen como pesos así atrás, güey. Y lo pisan. Yeah. Y, I mean, esto tal vez puede ayudar, güey. Pero no sé, güey. Aunque, o sea... Sí, para todo hay su pinche... The right tool, ¿verdad? Pero... A veces son cosas de que... ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Verdad? ¿A dónde quieres llegar? Es como si estás nomás este... Si haces squats y eso nomás. Haces muchos reps. You know, con el... Con bar y unas... De 25 o algo. No es necesario que te vendes las pinches rodillas y shit. Bien chingón. Si no estás levantando pesado, you know. Porque no... You know, estás bien. Y, o sea... Por eso eso es la guía. Las vendas y eso. Sí te ayuda. Si estás levantando pesado. Yeah. You know. Pero sí. No es necesario usarlas si no... You know. Si no te vas a esforzar tanto, sí. O sea, es lo que I'm saying. A lo mejor los zapatos... A lo mejor ya sí estás... Este... Como un powerlifter que quiere llegar a su meta de... De levantar whatever. Entonces cualquier ayudita, you know. Yeah. Es algo. ¿Sabes qué? También lo que he visto, güey. Como... Después de que me chingué mi hombro, güey. Bueno, pues sí. De que ya no podía hacer ejercicio. Pero tuve que darle un tiempo para que se recuperara, güey. Ya se recuperó en shit. Cuando estaba haciendo crossfit, güey. Y después... Y después... Mi pinche rodilla, güey. También... Lo cual tengo que ir a un pinche chiropráctico, güey. Porque, no sé. Me truena la pinche rodilla, güey. So... Me hizo... Me hizo como más o menos analizar todo lo que estoy haciendo en el puto gimnasio, güey. Y el pedo es de que... Yeah. Uno se quiere ver chingón y todo. No ver chingón, pero quiere estar bien fuerte y levantar bien perro y todo. Pero, a la neta, güey. No vale la pena, güey. O sea, tú puedes agarrar un tipo de... De... Pesas, güey. Que te las estés variando nomás ahí, güey. Y... Pero no... No brinques salirte de ese pinche circulito, güey. Donde... Tienes más pinche acceso a una pinche fractura, güey. O... O que te lesiones, güey. Si te mantienes en ese círculo de pesas, güey. Estoy hablando de... Para mí, güey. Yo le estoy llegando a... A las 65.70, güey. No más, güey. Lo máximo son las 70, güey. Antes me levantaba a 85.90, güey. Y dije... Fuck, ¿para qué chingados? No quiero estar súper acá. Lo más quiero estar cortado y todo el pedo. Ahora estoy haciendo más de 70. Y... Dumbbells y todo lo que sea. Y ya no le exagero, güey. Para squads... He estado haciendo mucho bodyweight también, güey. So, digo... Fuck it. Si puedo hacer bodyweight y mantenerme fuerte así. Y luego agregarle unas 45. Unas... Unas 25 al lado. O... 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 55. 55 libras y hacer squads o lo que sea, güey. Así me la llevo, güey. En esta chingón. Y luego estoy utilizando las máquinas también, güey. Para crear músculo, güey. Porque cuando... Tú estás haciendo squads, güey. Con la barra y todo, güey. La posibilidad de chingarte, güey. Creo que es mayor, güey. Yo sé que muchos dicen... Ah, estás como cheating en la máquina o lo que sea. Pero fuck it. Tú estás haciendo ejercicio, ¿no? O sea, como sea. It's like... No... Eso pienso cuando... Lo de correr afuera... Este... Versus correr en una banda. Yeah. Yo sé que no es lo mismo correr afuera que... Si yo corro seis millas en la banda afuera, a lo mejor corro dos o tres. Me voy a cansar más rápido. Yo sé eso, pero... Este... Mi heart rate y el workout va a ser igual. Yeah. Porque no es de que estoy corriendo seis millas. No es la meta o el... Es trabajar mi cuerpo hasta que me canse. You know? So, si me canso aquí en seis millas o afuera en dos millas... Me voy a cansar, you know? Yeah. Tengo el mismo limit. You know what I mean? Yeah. So, este... ¿Qué chingaste decir de las pesas? De levantar o qué? Yeah, right. So... Es como si yo estoy haciendo squats con el bar. Yeah. Puedes decir... Ponle peso, güey. Like... No pesas... Pero, yeah. Pero para mí, para el muscle que yo tengo... Así me está trabajando el puro bar. You know what I mean? Yeah. Yeah. So, it's the same result with different weights. But, um... Lo de... Oh, yeah. ¿Qué está diciendo de levantar heavy o no? Un program que yo estaba haciendo hace años atrás así era... Era una semana pesado. La otra... Lightweight. You know? Como una semana hacías sets de ocho a diez. Y para la otra semana eran como sets de quince. You know? Porque más livianito. Y así... Este... Como que descansa un poco tu músculo y lo puedes regresar ya pesado. Yeah. Like that, right? Es para que no te esfuerces mucho y... Mi cousin siempre se chingaba el hombro porque siempre llegaba, levantaba heavy. Hello heavy. Every day. Y siempre se madreaba el hombro. Fuck that. Eso no... No está divertido, güey. No. Y luego... Porque entonces estás out. Yeah. Entonces no puedes hacer nada. Yeah. Y eso viene a la misma estrategia de un cabrón que miré en el podcast de Joe Rogan, güey. Cuando estaba hablando que... Que... En la manera que él hace más reps y menos weight. Que era más productivo así, güey. Porque si tú haces más reps y menos weight en un día, al siguiente día no vas a estar tan chingado, tan sore, que puedes hacer lo mismo, ¿no? Obviamente vas a hacer otro pinche... Vas a hacer otro pinche músculo o lo que sea, ¿no? Que haces pecho el lunes y luego que el martes haces espalda o haces piernas, ¿no? Para que se recupere tu pinche pecho y luego haces espalda y después haces hombros. Entonces estás hablando de cuatro pinches cosas, ¿no? Y luego el viernes haces otra mamada. O sea, la recuperación no va a ser tan rápida, güey. Cuando haces pinches piernas y te pones en la madre, güey. Porque para recuperarte... Oh, shit. Ya estás adolorido para el siguiente día, en sí. Y al tercer día ya no puedes hacer piernas otra vez porque estás bien adolorido. En cambio, si haces más reps, menos weight y todos los reps que levantaste van a ser... O sea, estás aumentando más pinche fuerza, güey. Y tu músculo está reaccionando mejor, güey, porque no lo estás esforzando de una manera que va a tener que recuperarse en tres días, güey. Fuck that. Mira, pues tú mismo lo sientes cuando levantas heavy y no es nomás que un día así ya llevas y un día levantas pesado que sientes like, oh, shit. Y se te pasa un workout y no lo haces cuando tenías que hacer y ya regresas a lo mejor uno o dos días después de que ya te tocaba. Te sorprende que, oh, shit, me siento bien fuerte. ¿Y lo que me? Porque a lo mejor es eso, que necesitas que tu cuerpo se recupere o whatever. Sí, es cierto, güey. Porque a veces, güey, yo llego al pinche gimnasio, güey. Fuck, y caliento, güey. Y cuando empiezo a calentar, ya empiezas a soltar el músculo o lo que sea, güey. Y empiezas a notar, güey, oh, shit. Como hay días que tú sabes que estás bien fuerte y dices, fuck, me siento bien descansado o lo que sea, nada de estrés, nada de pinche. Todo está perfecto, ¿no? Y te sientes bien, güey. Y empiezas a hacer cosas que has querido hacer y te visualizabas haciendo, güey, pero no habías llegado en ese punto y en ese momento que te sientes bien chingón, dices, oh, shit, ya puedo, what the fuck. Y, you know, como ya llegué a ese pinche nivel. Y ahorita estoy en eso yo, güey. En el nivel de los abs, güey. Fuck. Dude, ya puedo hacer eso donde te cuelgas y haces la L, güey. Y nomás me mantengo así, güey. Hago de lado a lado. Sí, güey. Y hago de lado a lado, güey. Y ahorita estoy en el punto, oh, y también donde me cuelgo. Ya ves donde haces para los, ¿qué son? Triceps. Sí, ¿no? ¿Pero cuál? Para la parte de atrás, güey. Ya. Son los triceps, ¿no? Pero, oh, y pensé que me preguntabas cómo se llama el workout. No, pero, pero ya ves que te pones así en una y. Oh, para los dips. Yeah, así se llama, ¿no? Eso. Nunca he podido hacer eso. Me duelen los pinches codos. Oh, dude. Yeah, tienes que tener cuidado con eso, güey. Tienes codonitis, algo así, ¿no? Hay una mamada que le. Tendinitis. Yeah, una mamada, güey. Tendinitis. Yeah, güey. Y el pedo es de que ahora lo que yo hago, yo lo miré en uno, en un pinche video que el, 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 el Jesus me enseñó, güey. Una pinche morra se cuelga así, güey, de esas mamadas, güey. Y nomás levanta las piernas. Y así, güey. Y lo empecé a hacer, dude. Oh, dude, ya puedo hacerlo, güey. No completamente, no te puedo decir que puedo hacer cuatro sets de diez o lo que sea, pero sí me aviento unos dos sets de diez, güey. Y así, güey. Pinche seas bien fuerte, güey. Y hago esa y luego miré una morra también que se cuelga así, güey, como si iba a hacer pull-ups, güey. Pero nomás doble la pierna así, güey, y hace la L, güey. Y luego cuando para en medio, güey, y luego la levanta hasta arriba. Así, güey. Y luego regresa y se queda en la L, güey. Y otra vez. Traté de hacer eso, güey. Nomás pude hacer tres, güey. It's fucking hard, dude. ¿Has visto cuando hacen, um, este, es una, es una girl francesa que se me hace que vive en Miami. Y siempre pone videos and shit. Este, está super, like, nada de, de fat. No está super. No tiene así un chingo de músculo, pero se ve que tiene músculo. Anyways, se agarra del pull-up bar y se va levantando y así con las patas como que va según, como que va pisando en el aire. Oh, yeah. Y se ve como que ella se está levantando. Yeah. Yeah. Es un chingo de esos. That shit, güey. Le llaman, hay un pinche nombre, güey. Show off. No, sí, güey. No, pero hay una mamada, sí, güey, que, um, hay un pinche morro, un morrón, un pinche estacasado, güey, todo, pero, um, hay un vato, güey, que, no me acuerdo su nombre, güey, es un flaco pelón, güey, no tiene ni cejas, cabrón, se rasura las cejas, güey, what the fuck, parece así, pinche. Que está bien flaco. Sí, güey, ¿sí lo has visto? Like, listen, like, superhuman. Sí, güey, y está bien fuerte, güey. Yeah. Está todo cut. Y es vegetariano el cabrón, güey, no mames. So, anyways, ese cabrón, güey, hay un hombre, güey, para todo ese desmadre, güey, que usa, y lo hacen así, y se levantan, pero, no mames, güey, no pesan nada, güey. Yo cuando bajé a 185, güey, estaba haciendo pull-ups, güey, me sentía bien liviano, güey, y ahorita que estoy pesando 193, güey, hago pull-ups, no mames, güey, estoy levantándome, hago de 5, güey, tampoco no le exagero, güey, y me aviento unos 5, unos sets de 5, güey, como, por ejemplo, estoy haciendo un ejercicio, lo que sea, y voy y hago 5. Pero las hago bien hechas, güey, y luego ya me voy, y ese es el proceso del que estaba hablando del vato ese que te digo, con Joe Rogan, güey, no importa, güey, tratar de hacer un chingo, cuando ya no puedes, fuck that, dude, al fin del día, güey, me aventé 25, 30 pull-ups, güey, y si hago eso al siguiente día, porque no estoy sore, o otro, every other day, güey, me aviento otras 30, unas 25, güey. Estás hablando de una 100 al pinche, a la semana, güey, si me entiendes, o sea, así tienes que mirarlo, güey, cuánto hiciste, cuántas veces levantaste al, al, si tuviste todo jodido de las piernas porque quedaste bien adolorido, o de los hombros, y ya no pudiste trabajar el, el resto de la semana, hombros, porque estabas bien adolorido, o, o si pudiste hacerlo, pero no hiciste el mismo, hubieras hecho más, hubieras hecho más, hubieras hecho más, exactamente, güey, so, cuántas veces, al fin, al fin de la semana, cuántas pinches reps hiciste, y qué tan productivo fue tu ejercicio. So. Hace años tuve un cabrón italiano también que, que es un fitness expert, y habló de lo, dice, muchos crecen, o cuando se meten a hacer ejercicio, este, te dicen que el último es el que, con el que agarras fuerza, right, el, el, cuando estás empujando en shit, y dice eso, si estás, si estás batallando, ya sí acabaste, you know, no batalles para que, oh, van a ser 10, dice, porque ahí es cuando te puedes lastimar, tu cuerpo te está diciendo que ya, ya estuvo, you know, tienes que descansar antes de, de darlo otra vez. Yeah. Este es, pues, es, es como, más que nada, es como, ah, es algo, es una opinión básica, güey, ¿no? Como de. No parece que es obvio, pero no, ¿verdad? Sí, pero, no, o sea, pero es, o sea, a lo que voy es de como que, es obvio, güey, que todos pensamos así, güey, que ese sea, ese sea el proceso de que, oye, el último, ahí es donde ya recubes, como que es una, es un pensamiento en general, ¿no? Pero cuando, si, si, te pones a analizar, güey, realmente el ejercicio y el, y las consecuencias de, de esforzarte en una pinche posición así, güey, a mí tiene un chingo de sentido, güey, la neta, güey, porque no tiene caso, güey, por eso, creo, güey, si no me equivoco, güey, creo que eso es lo que le decía al pinche, al Gises cuando iba a ese ejercicio, Gises, si, ahí me recuerdas, güey, si eso era o no, pero creo que eso le decía, güey, no, güey, si ya no, si ya te estás esforzando ese, este es el último, cuando yo miraba que, cuando haces ejercicio con él, güey, cuando yo miraba que ya, como si estás esforzando, como, tú puedes ver, güey, ok, este, oye, este es el último, ya es cool, no trates, creo, güey, que sí, güey, porque yo no hago eso, güey, cuando yo lo hago, yo siento, ok, este es el último, ya estufas, y dices, ok, uno más, fuck that, cuando tú dices uno más, ese es el que, no, ese es el que no tienes que hacer, güey, pero eso era antes, güey, ahorita ya mis ejercicios son completamente diferentes, güey, ya la tiro, no me quiero estar chingando ni nada, güey, y la neta me obsesioné, güey, estoy obsesionado, güey, en fucking hacer abs, güey, que he tratado de hacer todas, güey, ya, ya puedo decir que cualquier puto ejercicio, güey, que para el abdomen, güey, que exista, güey, ya lo puedo hacer, güey, no he visto ninguno, güey, que no pueda hacer, güey. Haces el de la espalda, que te pones en la panza y te estiras así como se puede. Lo hago de vez en cuando, cuando nadie me está viendo. Sí, parece que donde está el luchador que te va a hacer la tapatía. Siento así como que estaría perfecto si alguien está haciendo eso así, güey, y que pongas el pinche audio de Homer Simpson, uy, 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 como no sé, güey, se mira bien mamón, güey. Ya hago todo, hago todo, güey, todo, ya lo puedo hacer, güey, desde el, desde, desde el básico al más profesional, ya lo, ya lo puedo hacer, no te puedo decir que soy un experto en hacerlo, güey, pero yo puedo hacerlo, no me quedo como si me dice, a ver, haz esto, yo lo hago, güey. Si me dices que haga 10 o que sea, es otro pedo, pero yo lo puedo hacer, güey. It's weird, dude, pero yo quería hacer eso, güey. Esa era mi pinche visión, mirarme así, güey, y que mis pinches abs salgan bien perros, güey. Y ahorita es lo que voy en el proceso, estoy pensando 193, güey. So, voy a rebajar, ahorita voy a empezar a hacer cardio ya, güey. Porque también te digo que mi rodilla, güey, no me estaba dejando hacer lo que quería hacer, güey, y poquito a poquito empecé a correr, güey. Y una de las cosas que empecé a hacer también es ponerle incline, güey. Le estoy poniendo, corro en 6.0, güey, pero lo pongo en 7.0, güey, en incline. Y así estoy corriéndola, güey. Y al final, al final de la pinche, y nomás corro 10 minutos, güey, para, para empezar a agarrar el momentum, ¿no? Y, pero cuando corro esos 10 minutos, güey, inclinado, güey, no mames, güey, mis pinches piernas están bien, bien. Yeah, dude, o sea, se sienten como bien fuertes, güey. Y dije yo, fuck, esa va a ser mi pinche manera de hacer ejercicio ahora. Porque me siento que estoy creando músculo, güey, y estoy quemando calorías a la vez, y fan, güey. Para que no ponerme bien delgado, güey, porque cuando estaba corriendo maratón, me puse bien delgado, güey. Y pierdes, obviamente, músculo y todo, güey. So, eso es lo que quiero hacer. Y también hago las escaleras, güey. 10 minutos, güey, y llego al punto de que, ah, la pongo tan rápido, güey, que parece que estoy trotando, y luego le bajo, güey. Fui, sigo caminando, mames, pinche sudor. Ahí siempre empieza Kai Green, el güey de las trenzas, el bodybuilder. Oh, yeah, dude. Y se empieza en la escalera, y le, le dice, es que, es como, ah, el otro güey, no sé, es como que, oh, se ganó una sesión con este güey, para que te explique, que te enseño. Y ahí le está diciendo, siempre empieza calentando, dice, es cuando te tienes que enfocar, que te tienes que meter en, ok, a esto vine en shit. Ve, este, que te veas tú mismo haciendo todos los ejercicios que vas a hacer en shit. Ese güey me gusta cómo habla, güey. Ta, 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 se, no, no, no habla así como que dices, ah, cállate, güey, y no, como que nomás está diciendo cosas que a alguien quiere oír, que él te está diciendo su propia experiencia, ¿no? Y ya está comprobado porque lo puedes ver. Yeah, yo, la neta, güey, mira, güey, y creo que esto, como nosotros, güey, somos bien mamones, por eso, pinche radio mamón, güey, pero también tenemos nuestra parte de lo que queremos hacer, de las cosas que hacemos serias, ¿no? Si nosotros nomás demostrarnos esa parte seria o lo que sea, güey, tal vez nuestra audiencia o lo que sea, güey, sería otro tipo, ¿no? O lo que sea, pero a nosotros nos vale madres o tratamos de hacer todo, pero ese cabrón, güey, en la manera que da su imagen, güey, como, por ejemplo, personas regulares como yo que nomás miraba sus videos que salía bailando, yo decía, what the fuck is this shit? Y ya después cuando entraba bien chingón, miraba los pinches videos en cámara lenta y hace ejercicio y todo, ¿no? Yo miraba, este güey no mames, pinches mamadas, ¿no? Pero ya después cuando tú haces, y creo que esto es algo, es algo que se podría hacer en general, güey, con cualquier persona, güey. Si tú vas y miras más o menos quién es esta persona, güey, como, como persona, güey, ya tú, lo, lo que yo estaba criticando y lo que yo que me reía, güey, ya lo miro diferente, güey, porque yo no, yo nunca me, me, me tomé el tiempo de saber quién chinga va a ser este güey, ni quién era aquel cabrón, ni aquel cabrón. So, yo empecé a mirar, güey, la vida de estos cabrones, güey, empecé a mirar documentales sobre estos güeyes. Ese cabrón de la trenza, güey, miré el documental de él, güey, cuando estaba viviendo en Nueva York, en un apartamento, no sé si lo miraste, güey, siempre anda con sudadera roja, güey. So. Yeah. So. Ese años atrás de ese, pero ya. Yeah, mire, creo que eso apenas está empezando porque no había ganado mucho donde estaba viviendo, güey. Bueno, no sé si es el mismo, pero hay uno que ya tenía una casa, pero que tenía todavía el apartment, porque algo dijo de que no me quiero olvidar dónde comencé, porque es lo que me motiva para. Oh. So que como cuando entrenaba ahí se quedaba, algo así, you know. Yeah. Y te llevan, like, desde abajo, mira, a la tienda de 99 centavos, compras todo lo que es necesario. Oh, ok. Oh, ok. You know, like, nunca se te olvide por qué lo haces, you know. Yeah, porque él, él, cuando estaba cocinando, güey, me diré que, ya ves el comal que nosotros donde calentamos las tortillas, ese cabrón ahí le echaba spray, güey, y ahí ponía los pedazos de pollo, güey. Oh, yeah, yeah, tenía todos prendidos todos los burners. Sí, y luego le daba vuelta, güey. So. Yeah. So cuando él está hablando, güey, él está hablando todas estas mamadas, como por ejemplo, cuando yo digo la manera que yo, yo digo las cosas, güey, como, oh, hago esto y aquello y aquello. Yo sé que muchas personas me van a escuchar, güey, y como tú me has de escuchar y muchas veces dices, este güey está loco o lo que sea, pero muchas veces tiene sentido lo que digo, ¿no? So, para todos hay diferentes personas que van a agarrar la conversación, güey, de alguna manera, güey, que les va a tener sentido para ellos, ¿no? Y eso es lo que hace ese cabrón, güey. Él, él da su explicación y cuando él está dando su explicación de cómo hace las cosas y esto y por aquello, yo me quedé, oh, fuck, dude, these motherfuckers fucking, es como yo, yo decir, como, yo miro así las cosas también, ¿no? So, me, como me identificé un chingo con él en la manera que él estaba haciendo las cosas, ¿no? Como por ejemplo, también estaba diciendo que, dice que la gente piensa que, que ellos se miran bien chingones y todo, cuando las fotos en los videos y lo que sea, pero dice, nada, dice, we work for that, for that particular moment. It doesn't mean que así soy, ¿no? Como él estaba diciendo todo eso, güey. O sea, hay un chingo de cosas, güey, que en la manera que él mira la vida, güey, y en la manera que mira sus pinches ejercicios y todo lo que está haciendo, güey, que, que, I mean, it's fucking cool, güey, la neta, güey. Y eso habla, dice, la gente ve cuando estás arriba, pero no ve qué tanto trabajo hiciste, ¿no? No pueden entender. So, él cuando está hablando, ¿no? Que está cocinando, está hablando su rutina o cómo comenzó eso. Es como dice, a lo mejor, este, cosas que hace o lo que dice no tienen sentido, pero es como, él sabe, él sabe, tú no puedes entender. Yo sé que no puedes entender porque no lo hiciste. Yeah. You know what I mean? So, es que él no te quiere decir, like, cómo lo hagas, él te está diciendo yo, es lo que yo hice. Yeah, güey. Y todos tienen su different, um, no hay una manera nomás de hacer las cosas, you know what I mean? It's like, como, you know, un boxeador, si quieras, fuck, um, se, este güey iba a pelear con el campeón, se lastimó, el otro güey lo suspendieron y me lo ofrecieron a una, el de Andy Ruiz, you know what I mean? De último momento llegó y, y fue campeón del mundo and shit, you know? So, si alguien, like, oh shit, me ofrecieron una pelea en dos semanas, it's like, dude, yo así gané, güey, aviéntate, a lo mejor a ese güey le conviene mejor que se espere, you know what I mean? It's like, no, no, va a llegar tu, tu tiempo, tienes que ir poco a poco and shit, pero, you know, si a mí me funcionó, no quiere decir que es la, el camino que tú tienes que tomar, you know? O como si, este, seguro alguien le dijo a, alguien que quería ser futbolista, alguien le dijo, sabes qué? No, esto no es para ti, you know? Y eso lo motivó a, te voy a enseñar, cabrón, que, que te has equivocado. Igual hay alguien que, que está agradecido que alguien le dijo la verdad, you know? Porque, fuck, entonces ya encontré, hice algo que yo quería ser, you know? So todos tienen su, un, como captas las cosas. Yeah. You know what I mean? Es que, la cosa es de que, sí, cierto, güey, porque cuando, si, como tú dices, yo cuando empecé a jugar futbol, güey, a los quince, güey, dieciséis o quince, güey, por ahí, güey, yo no sabía jugar futbol, güey, yo nomás sabía que, ah, córrele a la pelota y pum, pum, pum. Ahí es mosca, ¿no? Sí, güey, pum, pégale para allá, yo quiero ser delantero, yo quiero ser defensa, yo quiero esto, pero no sabes realmente, güey, lo que, la función de cada pinche posición, güey, el movimiento y todo el pedo, nadie sabe, güey, creo que hablé de esto, güey, pero bueno, güey, ahorita que dijiste eso, la cosa es de que yo nomás fui, güey, a la práctica, güey, me gustaba jugar básquetbol, güey, y, como Carlos Vela, güey, fíjate, güey, ah, qué pinche le gusta, yeah, so check it out, dude, so, la cosa es esta, güey, yo fui nomás, güey, porque mi camarada, güey, quería ir a, y se llamaba Barcelona, güey, el, el equipo, güey, so, nomás fui porque este cabrón no quería ir solo, güey, ah, vente, güey, ven conmigo, güey, vamos, no mames, güey, no conozco a nadie ahí, güey, fuck it, vamos, güey, y la, y, y el pedo es de que me dice, ahí te presto unos taquetes, güey, le digo, ¿para qué, güey, nomás voy? Le dije, no, güey, es que este güey me va a recoger porque, para, vamos a recoger, le dije a también otro amigo, para irnos a calar en shit, y le dije, pero no me voy a calar, güey, le dije, cálate, güey, qué chingas, ahí te presto unos taquetes, y dije, ah, fuck it, pues, y yo fui, güey, y yo no iba con la intención de calarme en el equipo, güey, pero dije, fuck it, y cuando llegamos el entrenador boliviano, güey, ahí nos puso a hacer unos entrenamientos de calentamiento y a hacer pendejada y media, güey, y no mames, pues yo no sé ver ni madres, güey, y me dijo el güey, me acuerdo que me dijo, me dijo, me dice, boludo, boliviano, boludo, me dice, eres el peor, me dice, eres el peor futbolista que he visto en mi vida, en shit, dice, pero es el que, pero de todos estos cabrones, tú eres el que le echas más ganas, es lo que me dijo, le dice, si quieres seguir a, que venía a las prácticas, vente a las prácticas, y nomás a, y a ver qué onda, a ver si aprendes, y le dije, fuck it, y, y fue, empecé a ir, güey, y me motivé más, güey, porque después de una práctica, cuál andaba bien perdido yo, güey, no sabía ni qué chingados se formaban, güey, para los tiros de esquina, güey, para que tenía, tú corrías, güey, y uno no iba a centrar, güey, y dos tenían que meterse uno enfrente y uno atrás para cubrir los dos postes, güey, o sea, chingaderas así, ¿no? Yo no sabía, yo bien perdido, güey, y yo podía mirar a los cabrones que me miraban, este güey, ¿qué es? Y los otros, güey, unos bien perros, güey, y el pedo es de que lo que me motivó, ya no quería ir después de eso, porque me miraba un pendejo, güey, y lo que me motivó, güey, es de que era un millonario el que nos estaba patrocinando al equipo, güey, y pagaba, güey, nos llevaban a la casa, güey, y nos pagaban lonche, güey, íbamos a una pinche taquería ahí por San Mateo que se llama La Cumbre, güey, cuando los pinches burritos estaban off the fucking hook, güey, y siempre comíanos un burrito, güey, las prácticas, lunes, miércoles y viernes, güey. And I was like, fuck, yeah, hell yeah. So, empecé a ir, güey, y no me metían, güey, casi, güey, me metían unos pinches cinco minutos al final o lo que sea, pero yo iba a las prácticas, güey. Me metí como unos tres meses, güey, así, güey, y luego trajeron un entrenador de Croacia, güey, y se llamaba Draco para acabarla de joder, güey, y como el pinche de Rocky, güey, y ahí voy, güey, a entrenar, güey, y ese güey me odiaba, güey, y le dijo, creo que me decía que yo nomás no era un buen pinche, dice, este güey no es un pinche futbolista, enche, lo quiero fuera, enche, y el otro güey, el que me llevó, el boliviano, me dijo, hey, dice, te voy a enseñar unas cosas, enche, y tienes que practicarlas, para que, este güey dice, este güey no te quiere, te quiere sacar la chingada. Dude, lo hice, güey, todo lo que me enseñó, güey, yo practicaba en mi casa, güey, dominar el balón, pa, 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 llegaba, hacíamos como, nos calaban, güey, teníamos que hacer 200 pinches sin parar, güey, con el balón, güey. Dude, yo practicaba y practicaba, güey, y llegué al punto, güey, que pasé las 200, güey, pa, 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 bien chingón, izquierda, derecha, izquierda, derecha, güey, bien perro, güey, y el pedo es de que, a los seis meses, güey, le bajé el puesto a un cabrón, un defensa, güey, y ya después me convertí yo el pinche casi el capitán, güey, de la defensa, güey, y dije, holy shit, y luego lo chido de todo, güey, que también jugaba delantero, güey, porque me gustaba meter goles, y a veces me metían, güey, me metían en la delantera, güey, porque estaba fuerte, güey, todo el pedo, y sí me aventaba unos putos goles, güey, y fuck it, dude, me utilizaron, güey, y yo no sabía ni jugar, güey, nomás seguía las órdenes, güey, y así me la pasé yendo a diferentes estados, güey, that was fucking badass, güey, that's what I'm saying, it's like, tú lo tomaste es eso, you know, alguien se pudo arrogar y decir, fuck, y te afecta tu self-confidence and shit, tu self-esteem, y, you know, tú lo tomaste al revés, como, like a fucking dude, you know what I mean, no para probarlos, a la vez sí, güey, para demostrar que, oh yeah, fuck that, yeah, lo hice, pero más allá de todo, güey, es porque yo siempre he tenido esa pinche mentalidad de, de no ser esa pinche persona que todos piensan que eres, güey, you know what I mean, y ya tenemos un pinche estereotipo, güey, por eso también hago la pinche música, la empecé a hacer, güey, y yo no, como tú puedes ver, güey, las rolas que he hecho en shit, no soy pinche de que cholo, o simplemente hago mamadas así, o casi ni me gusta usar groserías, güey, a menos de que diga que la pinche puta migra, o lo que sea, ¿no? Pero, por eso no, por eso me gusta hacer las cosas diferentes así, güey, a mi estilo, güey, para que no me puedan comparar, güey, con el pinche estereotipo, güey, con el que hemos siempre vivido, güey, you know, so, por eso me rapo, por las razones que vi, güey, pero también a la vez, güey, no porque ando rapado, güey, en shit quiere decir esto, es como vencer el estereotipo, güey, del pinche mexicano, güey, y fíjate, güey, la música, el fútbol, lo que hemos hecho en la banda, güey, tú también, güey, hemos hecho lo mismo, güey, y ahorita estamos haciendo radio, vamos a todo esto, güey, fuck las putas luces, y mamada y media, güey, o sea, fíjate las pinches pendejadas que estamos haciendo, güey, o sea, todo esto, güey, solo indica, güey, que nosotros estamos llenos de, de lo que estamos hablando, güey, simplemente que no queremos ser, sí, güey, fíjate mamada, si tú crees, güey, o sea, estamos haciendo un puto show, estamos en el pinche YouTube, güey, y estamos exponiéndonos a que la gente nos mire, güey, y que estén escuchando nuestra opinión y todo el pedo, güey, y la neta lo estamos haciendo más allá de que, de que nos valga madre, güey, lo estamos haciendo, güey, porque yo sé que hay personas, güey, que han de estar escuchando, güey, y bien en una parte de su pinche cerebro, güey, han de tener la pinche, la idea, güey, de hacer algo, güey, y tal vez nos avientan, güey, y si nos escuchan a nosotros y miran, ay, esos cabrones están haciendo esa pendejada, fuck it, que se avienten a hacer lo que quieren hacer, güey, a mí ya sé que hablamos de esto, güey, de pinche de hagan lo que tienen que hacer en su puta vida y lo que sea, güey, pero nosotros sí lo estamos haciendo, güey, fuck it, y ese es el pinche pedo, nomás se va a vivir una vez, güey, so fuck it, y esto va a quedar grabado, güey, en la historia, güey, y en la manera que somos, güey, pues eso es lo que somos, güey, nuestros niños van a mirar, ay, eres mi papá bien mamón, o lo que sea, pero tú cómo eres, las personas como son en su casa no son así en el puto trabajo, güey, no van a otros lados, güey, van a andar ahí de que, ay, no, no, pues sí, ay, ten cuidado, no te vayas, no, 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 no hagas eso, también andan ahí con sus pendejadas, güey, hablando mamada y media, güey. O tú sabes que eres profesional en el trabajo, y no puedes andar con muchas pendejadas, una enfermera una vez me dijo, salió, no sé, un compañero o algo de la banda, me dice, ¿tú tocas una banda? y dije, ya, dijo, no, no se te ve, like, nunca me hubiera imaginado, en esa guía, ¿qué quieres que venga acá, todo pintado, las uñas negras, o qué chingados, y es igual para todos, y no, tú tienes, tú ves a alguien, no te imaginas que son, oh, ya, fuera del trabajo. Ya, ese es el pinche pedo, güey, es donde te digo, güey, no, tú, yo, y otras personas, ese shit, que hacemos cosas que jamás la gente se daba cuenta que hacían, no caemos en ese pinche estereotipo, güey, que siempre nos han puesto, güey, yo no quiero ser de esos, güey, yo quiero ser de los cabrones de los que, por ejemplo, como hago ejercicio, quiero ser de esos cabrones que cuando me quite la camisa, güey, what the fuck, este güey tiene un pinche lavadero, ni se le nota, mírale la cara, yo quiero ser de esos, güey, yo no quiero ser de los cabrones que, you know. Le digo, güey, en el jalo, era un specialist, no sé de qué tal, y se estaba cambiando, y le dice mi compañero, fuck, dice, pareces un G.I. Joe, y usaba los sombreritos de Joe Rogan, así como de Little Rascals, y llegaba con esa mamada, yo no entiendo las pinches personas que usan esa pinche cachuchita, güey, me siento como que si les das una cachetada, güey, dan vuelta y la gorra se queda ahí, güey. ¿Sabes qué? Yo siempre pienso, el amigo de DiCaprio en la de Titanic. Oh, sí, cierto, Federico, ¿cómo se llamaba? Fabio. Se olvidó de ese güey completamente cuando subió al barco. That's fucked up. Más, nunca salió ese cabrón, se mondeó. Ese güey, that's fucked up, ese güey jamás lo he visto en películas, güey. Damn, chiperlo. Anyways, cabrones, all right, pinche radio mamón, 116, ¿ya te andas meando, 117, yeah. 117? Oh, 16, 16. I don't give a fuck, fuck it, todos los vamos a estar haciendo. All right, cabrones, ahí se suscriben a pinche YouTube, chingón a todos los que se han suscrito, parece que estamos subiendo ya los números, y también los downloads, o sea, este pinche tiempo, fíjate, güey, estuvimos fuera, güey, por las vacaciones, de nuevo año, pero no mames. Yeah, güey, se han estado downleando demasiado, güey, so, está fucking cool, gracias a todos los cabrones que están downleando, y no olviden suscribirse aquí en YouTube, y los que nos están mirando. Hay muchos que escuchan y no se suscriben en YouTube. si escuchan, suscríbanse, cabrón, no mames, y pónganle like, ahí en los pinches videos, eso hace que se manden a otros lados, y la cosa también es, pónganle su pinche like en la, en el podcast de iTunes, eso nos ayudará un chingo también, para que se, se expanda el, el pinche, el, el show, y así como funciona, güey, tú le pones, agarras buenos ratings, y ya después cuando personas están escuchando, pá, qué es lo que sea, sale tu pinche foto, ahí, igual como en YouTube, güey, le pones like, ya después, yo sé que te van a salir más de, de nosotros, pero eso hace que también se mande a otros lados, y eso nos ayudaría un chingo, cabrones, porque nosotros no vamos a parar ni nada, y nomás creemos que ustedes sean parte de este pinche, esta pinche pendejada que estamos haciendo de Radio Mamón, y chingón, cabrones, y ahí se bañan, big monsters dog, big monsters dog, big monsters dog,